Esto es lo que se escucha en la octava avenida con la calle 40. Si quieres saber además lo que se está cociendo en el edificio del New York Times, acércate al kiosco y encontrarás la nueva revista. T-Magazine. Spain Media. Mucho más que revistas. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Saludos amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. La Amazonia, o Amazonía, es el bosque tropical más extenso del mundo, cuya columna vertebral es la cuenca fluvial del río que le da nombre. Se trata de una inmensa región sudamericana de más de 6 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países, sobre todo de Brasil y Perú. Y a esas frondosas tierras nos vamos a dirigir hoy, porque es en ellas donde, desde hace décadas, se vienen buscando los restos de antiguas civilizaciones perdidas entre la espesura de la selva. Ciudades míticas como Acacor, Paititi o El Dorado, que supuestamente existieron, cuyas crónicas y leyendas hablan de conexiones subterráneas, de pirámides, de grandes tesoros escondidos y de un sinfín de misterios más sobre su origen o el de los pueblos que en ellas vivieron. Un interesantísimo tema que iremos desgranando junto a nuestro invitado, el doctor Jesús Ejido, autor del ensayo Acacor, verdades a medias y mentiras incompletas. Por supuesto, en las secciones también abarcaremos la temática. Entraremos en el taller del pintor para hablar sobre algunos de los petroglifos que se hallan en la amplia zona amazónica, como los de Puxaro, en el margen del río Madre de Dios o los de Boca Chaquimayo. Analizaremos los factores comunes que hay en su diseño y la influencia de estas manifestaciones de arte rupestre en la obra de pintores como, por ejemplo, Joan Miró. Con el Zorrón del Caminante nos desplazaremos hasta la localidad de Cañete, en la provincia de Cuenca, para hablar sobre la curiosa formación rocosa del cerro El Cabezuelo, lugar que encierra cierta polémica, especialmente desde que, en el año 2011, surge la curiosa hipótesis de que se trata de una arcana pirámide. De ser así, de confirmarse, sería la única hallada en territorio español. Además, cambiaremos de tercio con alguna sorpresa. Hablaremos de una película especial, Lo que de verdad importa, un largometraje que se ha estrenado recientemente y cuya taquilla va al 100% a fines benéficos. Y lo haremos con su director y guionista, Paco Arango, que además lleva a cabo desde el año 2005 una fantástica iniciativa, la Fundación Aladina, que presta apoyo integral a los niños y adolescentes enfermos de cáncer para que nunca pierdan la sonrisa. Antes de entrar en materia, os recuerdo que podéis mandar vuestros comentarios bien a través de Twitter, en nuestro perfil, también en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, o también en nuestro recién estrenado canal en YouTube, donde podéis encontrar contenido audiovisual del programa. Dicho esto, y con la ayuda de Raquel Cordonier, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora dispuestos a viajar hasta la vasta región del Amazonas y tratar de desentrañar algunos de sus muchos misterios históricos, arqueológicos y antropológicos. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula. Y arrancamos los motores de nuestra escóbula voladora, presentando a todo el equipo. Hola, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien. Don Juan Ignacio Cuesta, maese. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estamos? Saludos. Don Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcos. Marcos Carrasco. Hola, ¿qué tal, caballero? Compañero, poned aquí con el chupito de ayahuasca y las flechas y el tapar. Eso para empezar. Eso ya para empezar, ¿no? Bueno, una edición más en la que aunamos historia, arqueología, antropología y misterio y la muy plausible posibilidad de que existan vestigios aún por descubrir de esas antiguas civilizaciones de las que muchas veces hablamos. Bueno, yo creo que lo estamos aquí, salvo nuestro invitado, creo que soy el único que ha estado en el Amazonas. Yo estuve hace unos 20 años en el Amazonas. Bueno, los demás en espíritu. En espíritu, por eso digo, algo conozco, no mucho, evidentemente, porque estuve poco tiempo, pero bueno, estuve cuatro días en el Amazonas. Estuve en el famoso Encuentro de las Aguas, del río Negro y del río Grosolimois. Por supuesto, estuve en Manaos, estuve viendo un poco el famoso teatro, en fin, un poco recreando la historia de Fitzcarraldo, que me imagino que luego saldrá aquí. Y me llamó mucho la atención recorriendo los Igaripé, recorriendo, pues, multitud, esos afluentes del Amazonas. Y ahí te das cuenta que está claro que el Amazonas es más que un río. Es el río de la vida. Es un lugar donde todo cabe, donde la vida fluye, pero también la muerte. Y si no tienes mucho cuidado, lo que no ves es lo más peligroso. Claro, ya te veía yo rascándote constantemente. Era tremendo, era tremendo. Había que dormir en hamacas y siempre era toda una aventura, incluso ir al servicio, ¿no? Porque te podías encontrar cualquier cosa. Pero lo recuerdo como una de las mejores experiencias de mi vida, aparte del calor, aparte de la humedad, es cierto que ahí te pones a prueba tu físico y hasta tu psíquico también, porque tienes que tener una mentalidad fuerte, ¿no?, para poder sobrevivir. Y eso que yo iba en buenas condiciones, me refiero, que yo no me aventuré ahí a ver qué pasa, ¿no? Íbamos con un guía, era un grupo muy pequeño, éramos solo seis, pero bueno, suficiente para, ya te digo, para darme cuenta que realmente en el Amazonas, claro, que puede haber multitud de cosas ahí que no sabemos, que puede haber pirámides enterradas, a lo mejor cinco metros más allá, y no las ves porque la selva es muy típida. Por la espesura, ¿no? Y sí que, ya te digo, fue una experiencia sumamente agradable. A partir de ahí me empecé a interesar muchísimo más por sus misterios y, por supuesto, por el libro de Akakor, de Karl Brüger, que para mí es uno de esos libros de referencia, y por todo lo que significaba esas grandes ciudades perdidas, que aunque no estén en el Amazonas, como la ciudad de los Césares, en fin, como el Dorado, pero sí Paititi, y esa búsqueda de las ciudades perdidas en el fondo me recordó un poco la búsqueda del Grial, de Santo Grial, no deja de ser una búsqueda también personal, una búsqueda de desarrollo de tu faceta, ¿no? Y de cómo encontrar un poco esas circunstancias que te animan a la aventura y cómo muchísima gente que te precedieron pues perdieron la vida precisamente en eso, buscando un sueño, buscando el oro, buscando multitud de elementos que no encontraron. Entonces, incluso, bueno, pues desde Fawcett, que desapareció en 1925, a partir de ahí, toda una caterva de exploradores de todo el mundo pues se fueron hacia ahí, hacia el Amazonas, en busca de todas esas ciudades perdidas, porque hay varias, ¿no? Hay varias, hay varias. Pues yo creo que es lo que llama la atención, que a estas alturas, en el siglo XXI, en este planeta Tierra, que prácticamente está todo explorado, que sepas fiacientemente que en esa zona en concreto, fíjate que por desgracia se está desforestando, ¿no? Hace muy poco, una noticia de hace dos o tres años en el estado de Acre, en Brasil, como deforestaron la zona, aparecieron geoglifos, o sea, cosas que habían desaparecido a lo largo del tiempo y que habían sido, ¿no? Totalmente camuflados y tapados por la selva, y cuando fue deforestada aparecieron, nada, una serie como de pozos, de hoyos, pero que luego en el aire formaban una, pues eso, una formación hexagonal, ¿no? una formación geométrica. Evidentemente estaba allí por algo, estaban marcando, estaban señalando algo, pero que luego quedó totalmente escondido. Entonces, que en el siglo XXI haya una zona muy concreta donde sabes fiacientemente que hay cosas por descubrir y posiblemente, claro, para los más ambiciosos pensarán que hay oro, pero para los que somos más románticos sabemos que hay culturas que están por explorar, que posiblemente haya manuscritos, petroglifos y multitud de información que nos daría a pie para conocer un poco más nuestro pasado. Bueno, pues ahí está, pero no puede llegar cualquiera, hay que estar preparado y eso lo sabe bien nuestro invitado. Pero está claro que además en seis millones de kilómetros cuadrados que mencionaba que tenía, que tiene, vamos, la región, la Amazonía, pues tiene que haber de todo, como por supuesto también hay, aparte de esa maleza que constantemente se cierra a la mínima que llueve un poquitín, luego también están todos esos intereses económicos porque es una fuente natural de mucha materia prima, ¿no, Carlos? Eso es lo que iba a comentar, que estamos hablando, la zona en concreto de la que va a hablar nuestro invitado hoy es aproximadamente cuatro veces el tamaño de España, no los seis millones que sería la totalidad de la Amazonía, pero deja de ser un territorio inmenso con una jungla muy complicada. Yo no conozco la Amazonas pero conozco bien las junglas americanas y creo que prácticamente los que estamos aquí la mayoría hemos visto algo parecido y es algo, es angustioso, es un mundo sin luz, sin luz del sol a pesar del calor y la humedad porque estás permanentemente a la sombra en un lugar donde realmente no ves un palmo de tus narices, donde si te pierdes es que te pierdes en cinco minutos, o sea, dando tres pasos no sabes dónde estás, o sea, es relativamente sencillo con la presa un poco orientarte, pero eso da igual porque no tienes hacia dónde ir, con lo cual da igual que te orientes, mira, con un GPS te pierdes sabiendo dónde miras, es interesante, pero te pierdes. Pero los que no se han perdido ahí evidentemente son todas las multinacionales. Claro, pero es que el tema que seguro que se atrán en la conversación es que es una zona donde la explotación o el intento de la búsqueda de la riqueza alcanza todos los ámbitos o escalas de la sociedad, desde las grandes compañías que buscan enormes explotaciones madereras o que, bueno, que están triturando literalmente la selva. Y farmacéuticas, hay de todo. pero también farmacéuticas que investigan la existencia de plantas o de remedios contra las grandes enfermedades hasta más humildes garimpeiros que sueñan con tener la esmeralda o la pepita de oro que les solucione la vida para siempre. Y todo en un mundo realmente, además, complicado, peligroso, violento y difícil porque es un lugar donde la ley es fronteriza, donde cuesta llegar y donde además, bueno, pues la mecánica actual de las drogas y, bueno, ha convertido aquello realmente en un gran problema. Luego, en contra de lo que parece es una zona que se está también viendo afectada por la superpoblación y por los movimientos poblacionales, tanto de las tribus originarias que se van desplazando entre la presión de los colonos del mundo nuestro, entre comillas, o incluso las propias personas llevadas allí por las multinacionales, por las compañías explotadoras que construyen desde carreteras hasta puentes o hasta expansiones agrícolas que exigen el ir limpiando o ampliando la selva. La verdad es que claro que es posible que algo esté oculto allí y sobre todo es que los indicios de que pudiera existir una civilización no conocida que influyó de alguna manera que se encuentra en otro lado del contraporte andino es bastante más clara de lo que en principio podría parecer y que en este caso, en este caso al menos, sí da la sensación de que las leyendas ocultan una clarísima realidad. Además, no solo las leyendas sino que muchos, por ejemplo, de los grabados, hoy hablaremos de algunos de ellos, de esos petroglifos, pero en muchos lo que dicen las paredes que están, digamos, dibujadas, como dicen, en la zona, son innumerables. Hablaremos en el programa, por ejemplo, de Puxaro, no Marcos, pero tanto Marcos como Maese podéis comentar la inmensa riqueza que supone eso a nivel, digamos, de petroglifos y de, no de esculturas, sino de la parte esa rupestre, ¿no? De huellas rupestres. De huellas, de lo que dejaron las civilizaciones antiguas. Sí, de alguna forma ahí tenemos una necesidad del hombre desde el punto de vista antropológico como lo ha comentado Carlos, es la necesidad de expresarse y de dejar un mensaje y de algún modo incluir todos esos códigos y se pone de manifiesto la capacidad de abstraer del ser humano. Quiero decir que ¿cómo podemos contar esto a las generaciones futuras con una serie de símbolos que nos metemos un poco en el tema de lo que han hecho los egipcios o los ideogramas, signos, señales, señales que significan algo. Es decir, yo de algún modo lo comparo con la sonda Weyager que mandamos al espacio. Mandas un disco de platino o de oro, no sé lo que era, pero no les mandamos el tocadiscos para que ellos puedan comprender qué es lo que decían esos ruidos, esas, pues igual. Nosotros con todos estos ideogramas, dibujos, señales y simbología estamos absolutamente perdidos. No nos queda otra cuestión que elucubrar, interpretar y de algún modo pues los indígenas por tradiciones y generaciones rescatar qué era lo que nos estaban queriendo decir con todos esos símbolos. Y si tienes que algo perdure, grábalo en piedra. Y es lo que ha llegado a nosotros. Todo lo que se ha grabado en madera o en cualquier otro soporte ha desaparecido. Además lo que son los petroglifos concretamente es más fácil de conservar porque tenemos esa técnica del frotado o del frotas o el gratash que es con carboncillo poner papel encima frotar y sacar y eso no dañas lo que es el máster que tienes ahí. No es así con las pinturas con lo que pasó con Tassili con Henry Lott que era vamos a mojarlas para que se vean más y hacer el calco encima con eso. Te las vas cargando poco a poco. Claro, porque hay pintura pero en el caso de los petroglifos no. Maese. Hombre, yo como ya sabéis o como te has dicho bien antes David, no tengo experiencia directa del Amazonas aunque sí que tuve la oportunidad de hacer en mis tiempos corregir y maquetar un libro importante sobre el asunto que fue La gría del Brasil insólito y que me permitió aunque no estuviera allí de Pablo Villarrubia aunque no estuviera allí pues tomar cierta cierta idea consultar cierto material gráfico que me permitió de alguna manera conocer la realidad de aquella zona y de aquellas fotos pues saqué una impresión curiosa que me llamó la atención y es que en una de las fotos se refería a un lugar que la llaman las montañas del sol y de la luna donde vi una serie de dibujos una serie de dibujos hechos en la roca que recuerdan que recuerdan de alguna manera algunos que sí podemos encontrar en lo que podríamos llamar las selvas hispanas que son las que yo me he pateado de alguna manera esos soles esos dibujos esas cosas extrañas no sabemos por qué pero tienen una cierta continuidad estilística con algunas que podemos encontrar aquí en Serranías como por ejemplo en la de Cuenca en la zona de Villar del Humo y en algunos sitios parecidos es lo que estaba comentando Marcos esos ideogramas esos símbolos que más que nunca podemos considerar internacionales y que de una manera u otra no sabemos cómo pues pasaron de continentes cruzaron no, son sobre los mares no hace falta que pasen ahí estaríamos hablando de lo que decía Jung de ese inconsciente colectivo posiblemente el sol es el sol y se representa de una cierta manera y no es difícil coincidir pero hombre la coincidencia al menos ya me llamó la atención en su momento aquí también tenemos muchísimos petroglifos petroglifos por ejemplo por poner un pequeño ejemplo los que hay en Fozcoa en la localidad portuguesa de Fozcoa por ejemplo sí, pero que tiene su de alguna manera su hermana en ciega verde que está justo al otro lado del duero y bueno esa afección que el hombre ha tenido de captar el espíritu de los seres que le acompañaban de alguna manera y que tiene indudablemente una función religiosa mágico-religiosa porque negarlo sí, sí, está claro bueno, pues es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado y nos acompaña Jesús Ejido bienvenido a la escóbula de la brújula muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos buenas bueno, eres la verdad es que además lo veníamos hablando antes de empezar el programa eres un viajero en toda regla eres doctor en medicina especializado en medicina tropical y enfermedades parasitarias has ejercido tu experiencia profesional tanto en España y Francia como en países africanos como Etiopía Senegal Cabo Verde Guinea y coordinando también proyectos de cooperación internacional o también en países sudamericanos como Brasil Perú o la Guayana francesa ¿no? ¿es difícil llevar a cabo esa labor médica en esas zonas geográficas? es otra visión otra visión diferente de la sanidad evidentemente cuando tú eres médico como llaman médico de 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 como dicen los franceses médico de de selva no no puedes decir no, no yo soy médico generalista pero yo no veo cardiología ni cojo partos ni veo mujeres embarazadas ni niños eres médico para todo y y tienes que meterte en todos los fergados que te puedes meter estás solo y como decía un paciente mire entre mi mujer que está muriéndose y Dios está usted en medio entonces haga lo que haga será bien porque si no se va a morir y entonces te metes en en cosas difíciles complicadas es una sanidad muy diferente una sanidad estipulada y normativa europea pero más complicada pero que es pues la vida de un médico es decir la vida de un médico que puedes trabajar en esos países donde no tienes un hospital a 250 kilómetros y evidentemente no tienes un helicóptero para llevar a tu paciente que está muy malito entonces tú haces lo que puedes te encomiendas a tus conocimientos y a Dios y a partir de ahí trabajas ya las pocas me imagino pocas medicinas que van llegando en algunos de estos lugares bueno no sé las dificultades por las noticias que tenemos con las ONG médicos sin fronteras etcétera como que hay ciertas dificultades para poder llevar ciertas medicinas o todas las medicinas necesarias a ciertas zonas geográficas o por cuestiones bélicas ¿no? de guerrillas o por cuestiones también de digamos de tráfico de estupefacientes etcétera sí, sí, es verdad las regiones en que he trabajado pues es más fácil conseguir un Kalashnikov que conseguir una penicilina es verdad que tienes tu arsenal terapéutico en la mano en tu bolsillo las cosas sobre todo antibióticos y es verdad que aprendes mucho, muchísimo de la medicina popular de las medicinas de las plantas medicinales y de los chamanes que están allí es decir yo he aprendido de chamanes que me decían cómo curar enfermedades y he hecho tratamientos poco ortodoxos pero cuando uno no tiene nada y lo único que tiene es una información que no sabe si bien o mal tiene que aplicar lo que tiene en ese momento y evidentemente pues lo aplicas y puede ser que no sea una medicina muy reglada y que sea un poco ortodoxa pero bueno es un poco heterodoxo también esa medicina cuando alguien como tú Jesús ejerce esa medicina medicina tropical en lugares de los más insospechados tanto en África como en Sudamérica no solo haces una labor de médico sino también de antropólogo también de arqueólogo porque tienes una cruz de ser infinita y eso es lo que te ha permitido también indagar sobre las costumbres sobre la endografía sobre la cultura sobre las leyendas y habrás encontrado cosas rarísimas sí el ser médico en esos lugares te permite un acceso a tus pacientes no es un paciente que es al otro lado de la mesa es un paciente muy cercano donde que él pone la vida en tu mano con lo cual la relación es muy muy estrecha el paciente luego es ya tu compañero tu amigo tu persona de confianza pues el que me llevaba la canoa el motorista pues era paciente mío le trataba y él te contaba pues todo lo que sabía de una manera espontánea sin necesidad de preguntar sin necesidad de ir haciendo preguntas especiales sobre algo y te va contando cosas muy interesantes y sobre todo en la comunidad al ser aceptado eso es importante al ser aceptado porque recuerdo bien por ejemplo ahora estamos hablando de los periodos de Pucharo en Pucharo hay una pequeña ciudad enfrente que se llama Sintuya Sintuya es difícil encontrar en los mapas pero bueno se puede encontrar yo era médico en esa comunidad durante casi seis meses casi un año yo me acuerdo que cuando entré a esa comunidad yo era el gringo que llegaba médico y entonces me dijeron los indígenas de la comunidad que eran a Maracaires y dijeron mire usted usted entra aquí nosotros esperamos un mes si nadie se muere usted es médico bueno y puede actuar pero como se muere alguien deja ya aquí ya puede salir corriendo yo estuve un mes esperando que no se muriese nadie hoy es un buen sistema de trabajo sobre presión eso estimula el carácter y tal absolutamente yo tuve la suerte que no se murió nadie en ese mes y pude trabajar allí como médico pero si se muere alguien yo estoy aquí de vuelta el brazo que te falta bueno Jesús aparte como estaba diciendo también Jesús Callejo además en paralelo a esa faceta médica te has interesado especialmente por los restos de las antiguas civilizaciones que permanecieron en la Amazonía que has tenido la oportunidad de indagar y estudiar in situ y que has plasmado en tus libros el último pues a Cacor verdades a medias y mentiras incompletas ¿cómo surge ese interés? de una forma muy extraña es decir vamos o menos yo he estado estudiando he visitado muchos países sobre todo en Sudamérica es donde más he trabajado y resulta que me ha tocado trabajar o de una forma yo he elegido ese trabajo frente a otras cosas en lugares donde el libro de Carl Bruges lo relata por ejemplo yo estuve trabajando en el Río Negro en Santa Isabel del Río Negro y me dijeron oye un día yo estaba allí como médico fui a trabajar con una ONG local que se llamaba Secoya y me dijeron oye estamos trabajando en el Río Negro ¿te interesaría ir a trabajar a un río que se llama Padaweri? bueno puede ser que suene muy raro ese río pero ese río lo recorrió el famoso Tatuncanaran y ese es el río donde están esas famosas pirámides de Tatuncanara ese río se llama Padaweri Padaweri en el lenguaje actual en el lenguaje de las gentes nativas que viven allí que son los Yanomamis se llama Nemototori que quiere decir el río de las tortugas de alguna forma yo estuve viviendo en Barcelos estuve viviendo en Río Branco estuve viviendo en zonas donde Carl Brugger estuvo y de alguna forma cuando yo descubrí ese libro de Carl Brugger y yo viví en algunos sitios puedo hablar con personas que conocieron a esas personas que me hablaron de cómo eran de cómo se iban para un lado de cómo hacían lo que hacían y su parecer sobre ellas es decir que hay una mano no sé si divina o humana pero una mano que me ha hecho seguir los pasos de esta gente trabajando como simple médico en zonas donde había una serie de misterios de vamos a hablar una serie de cosas extrañas estás hablando de Carl Brugger era un periodista alemán que interesado en estas líneas antropológicas y arqueológicas que estuvo ahí en Brasil que escribió un famoso libro un bestseller durante años que era Crónica de Acacor un libro que además en sí ha llevado mucha polémica del que hoy hablaremos ampliamente pero tú crees realmente que existen aparte de lo que tú hayas podido te hayan podido contar la gente de la región los propios habitantes tú crees que realmente allí existió esa esa antigua esa antigua civilización sobre todo podríamos hablar de diferentes pero una como una antigua civilización más de lo que podríamos llamar un imperio Amazonia vamos por partes sí sí posiblemente Carl Brugger relató en su libro muchas cosas y de hecho fue un bestseller porque mezcló verdades a medias y mentiras incompletas entonces es verdad que Carl Brugger en algunas cosas que dice es verdad pero otras cosas no son reales son un poco inventadas entonces en esa mezcla en esa mezcla hay cosas que sí que efectivamente cuando habla de Acacord y Acaim dos ciudades que se eran subterráneas y demás pues no es real ¿cuál es la parte real? bueno por la parte real es mucho más evidente y más interesante miren Acaim la famosa ciudad subterránea no existe en realidad es decir no porque está en una zona donde está habitada por una comunidad muy 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 aislada un poco primitiva que es la comunidad Yanomami es verdad que yo subí por ese río en el que Tatum Canara trabajó Tatum Canara era un alemán un alemán que llegó allí a Brasil y se dedicó a intentar buscar oro en una época en que la gente podía entrar por todas las zonas de Brasil no había la FUNAI no había zonas restrictas como puede ser ahora hoy en día para entrar en esa zona yo tengo que ser médico brasileño argumentando de que voy a trabajar y entonces puedo entrar más allá si no no puedo entrar en una zona nativa pues bueno él entró y él entró con unos compañeros que no lo nombra en el río pero eran Yanomamis eran indígenas Yanomamis y eran sus porteadores y él buscó oro en ese río y resulta que al buscar oro se encontró con una formación muy curiosa que es una montaña en mitad de la selva hombre cuando uno se encuentra en una selva que es plana plana como un plato y de pronto aparece una montaña triangular un par de montañas por lo menos él en su bueno en su buena locuración porque él decía que era jefe de una comunidad que nunca nombra aquí ellos llaman Ugamogulula Ugamogulula son Yanomamis esa comunidad que vive allí pues él dijo que eran pirámides bueno pues no eran pirámides evidentemente luego se vio por una serie de personas que llegaron allí que eran unas formaciones montañosas que del orden geológico se llama Islberg que son formaciones montañosas en una meseta llana bueno ahí está pero él habló de una ciudad subterránea en realidad no existía una ciudad subterránea existe una historia no historia yo creo que es muy real porque yo hablé con los Yanomamis que me contaron ellos habitan allí en pequeñas comunidades de 40 o 50 personas que se llaman shaponos bueno pues ellos me dicen que dentro de ellos dentro de la comunidad Yanomami hay otra comunidad mucho más primitiva que ellos y ya es hablar mucho que no vive en un shapono vive de abajo de la tierra según yo quiero suponer viven en cuevas en un shapono subterráneo eso lo recogió de alguna forma le contó Tatún Canara a Calbruje y Calbruje se imaginó la famosa historia de Acaim Acaim no existe pero es suficiente que existe una cultura Yanomami que no habita en el shapono tradicional y que habita debajo de las piedras como ellos dicen en unas cuevas esa comunidad es tan sumamente primitiva que los propios Yanomamis que me comentaron a mí me dijeron y tenga cuidado porque ellos nos atacan a nosotros es decir han intentado encontrar yo sé que hay algunos antropólogos que han llegado con un helicóptero han intentado localizar donde estaban para contactar y lo único que han recibido son flechas muchas flechas y se han ido pero efectivamente esos Yanomamis que viajan de abajo de la piedra viven allí son una comunidad más primitiva que la Yanomami y que de alguna forma los Yanomamis saben dónde es porque me decía doctor mire ellos están cultivando eso que no es nuestro y esa gente luego se esconde no hemos visto ningún chapón o por ningún lado chapón no son las habitaciones luego efectivamente existe una comunidad que vive subterránea y que el señor Bruje que era una verdad lo convirtió en una mentira bueno pues de todos estos temas iremos luego profundizando sobre la figura de con ese alias ¿no? de Tatún Canara de la ciudad perdida de Acracor y de otros muchos misterios que esconden la selva amazónica de momento esta introducción la dejamos aquí vamos con la primera de las secciones de la ciudad Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. El taller del pintor. Y entramos en el taller del pintor con un viaje a través del espacio y del tiempo para analizar algunos de esos petroglifos, uno de ellos más importante conocido en esa zona como es la que para muchos es conocida como la Puerta de Buxaro. Marcos, la verdad es que es un mural impresionante con ideogramas, con símbolos que, bueno, no sé si hay tiempo suficiente como para analizarlo, pero lo vamos a intentar al menos esquemáticamente. Es verdad, David, el tema es bastante extenso, habría que tener un programa para ello, pero bueno, vamos a intentar resumir. Antes, fuera de micrófono, cuando nos ha dicho nuestro invitado Jesús, cuando ha dicho que él había estado allí y los había visto, se me han puesto los ojos como platos, porque, claro, yo conozco esto y lo llevo siguiendo por fotografías durante mucho tiempo. Bueno, ahí, claro, ahí hay hasta reminiscencias y hay cosas y elementos que han impulsado el arte moderno, pero vamos, de todas, todas y luego lo veremos. Vamos a describir la situación de esta impresionante pared de 14 metros de altura y 60 metros cuadrados, que está más o menos en el curso medio del río Palotoa, en el distrito del departamento de Madre de Dios. Está al margen del río y hay un gran conglomerado de simbología incluido ahí, que tiene una unidad de estilo que nos llama muchísimo la atención, puesto que en todas estas manifestaciones, tanto las que hay en Bolivia, en Perú, en Patagonia, hay montones de ideogramas y de pictogramas que se refieren más al tema de las figuras antropomórficas, animales, etc. Pues aquí hay muchísimo, muchísimo símbolo, muchísima señal, muchísima idea abstraída, que es como lo que hemos estado diciendo antes en la introducción. El creador de esto lo hizo, empleó parte de su vida en ello y hay una unidad de estilo aquí. Con lo cual podemos hablar de un único creador al hablar de esa unidad de estilo. A ver, hay muchísimos investigadores, cada uno dice una cosa, esto está sujeto a muchas interpretaciones, pero como hemos dicho antes, lo que más dura es el grabado en la piedra, la pintura va desapareciendo. La forma de grabar, las ondulaciones, la ornamentación que tiene esto y la simbología es toda muy parecida de la misma mano. De tal forma que, bueno, pues nos invita de algún modo a clasificar y a estructurar esto y parece ser que está dividido como un poco como en tres partes. La parte superior, que le llaman la Hanapacha, donde aparece el sol, las estrellas, incluso una figura de un cóndor. La parte media, que es donde está toda la naturaleza, esa eclosión de animales, de formas de vida, que le llaman la Kaypacha. Y la parte inferior, que es la Ujapacha, que es lo que está debajo de la tierra, donde surgen las raíces y de algún modo lo que da fuerza y origen a la vida que nosotros estamos viendo en lo que es la superficie. ¿Por qué decimos que está hecho de una sola mano? Porque es una visión cosmológica, es un punto de vista indígena de lo que es la vida, de lo que es la raza humana y cómo se debe desarrollar y cómo se debe interrelacionar con las demás formas de vida que hay ahí. Entonces aparecen caras, que le llaman caras acorazonadas, porque son unas formas muy reconocibles. Tenemos lo que podríamos llamar el hombre sabio, el chamán, el puma. Abajo, en la parte que hemos dicho, la Ujapacha, en el subsuelo, tenemos una serpiente que le llaman la Gran Amaru. Otras de las apariciones numerosas de la serpiente, como en Australia, que tenemos la serpiente Bayamé, que es la creadora de vida en nuestra religión. También tenemos una serpiente en nuestro Antiguo Testamento. Es decir, aquí la serpiente es protagonista. Aparece la Gran Amaru y aparece la boa y aparecen una serie de elementos, las espirales, las aspas. De algún modo, podemos decir que aquí lo que dicen algunos investigadores es que esto era una pared en la que se juega un poco con el acto iniciático de la toma, no sabemos si de ayahuasca por la zona o de otras sustancias alucinógenas. Pero de esto, no cabe duda que es un mural iniciático para traspasar distintos mundos de la mano del chamán. De hecho, hay... Perdona, José, dime. No, 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 nada. Solo una pequeña cuestión. Ya como lo estás diciendo, un poco también para ubicar al oyente que no haya visto esta piedra. Ahora, aparentemente, luego verá imágenes, por supuesto, en nuestra página de Facebook y también en Internet tienes muchísimas, pero aparentemente da la sensación de que es algo caótico porque hay multitud de petroglifos con distintos ideogramas, ¿no? Desde rostros hasta figuras geométricas. Y tú acabas de dar una de las claves que yo creo que es importante para que ahondes en ella. Aparentemente es un caos, pero que tiene una organización interna. Lo que pasa es que a nivel consciente parece que no encuentras una lógica, una coherencia, pero a nivel inconsciente, es decir, posiblemente tras la ingesta de alguna de las plantas de poder accedes al mecanismo, al código de esa piedra de poder. Porque en el fondo, tú lo has dicho bien, es como un muro iniciático. Es como una enseñanza que tú tienes que saber interpretar. Y para saber interpretar, por los sentidos ordinarios da la sensación que no. Exactamente, Jesús, estoy en el clavo porque desemboco un poco en ese razonamiento. Después de los investigadores pasarse días delante del mural e intentar intuir qué hay aquí por otras civilizaciones que tienen los mismos símbolos como las espirales, las aspas, llegan a darse cuenta que ahí está representado precisamente el chamán. Y el chamán aparece al lado de una figura que son una serie de paredes de un cuadrado, un doble cuadrado con una serie de rayitas. Y hay dos escaleras horizontales superpuestas una encima de otra. Entonces, ¿qué significa esto? Es el poder que se le confiere al chamán para llevar de la mano al iniciado, mediante la toma de la ayahuasca, a transitar otros mundos de una forma transversal. Es decir, te voy a llevar desde esta realidad al otro plano, te voy a hacer volver y tú recoges esa enseñanza. No es como el uso contemporáneo de las drogas que puede llegar a volverte loco. Estás diciendo una cosa interesantísima, no sé si también nos he invitado a aclarar algo. Cuando he visto las fotografías por primera vez, una cosa que me ha llamado mucha atención, y creo que todos más o menos estamos aquí, hemos visto a Petrolifos muchísimas veces, y aquí hay una cosa muy interesante, y es que en vez de parecer la anotación de un recuerdo, de un mensaje, estaba pensando, fíjate que se va a estontar en las pizarras de Diego Álvaro, en una cosa de 500, 600 años antes de Cristo en España, y viendo esto, esto tiene una estructura que de verdad que habéis apuntado, no sé si lo has expresado muy bien, porque supongo que alguien ya lo habrá dicho en algún momento, pero da la enorme sensación de que quien colocó esto estaba dando un elemento de codificación. Esto parece un código, tiene un orden, tiene una estructura lógica, y está marcado como una especie de ruta. Aquí hay un sendero de visión. Entonces está claro que hay algo que nos falta, que a lo mejor es lo que tú dices, algún elemento de hierba, o algún elemento de alucinógeno, algún elemento de enseñanza o de formación por parte del chamán a sus iniciados, o a la gente que estaba en conocimiento a la verdad, que en el momento que se conectaban con la pared, era como un código, como ver un cine, como ver algo que nosotros no vemos, pero que parece tener un sentido muy lógico, de orden, de marca, de número. Hay una estructura, hay una estructura. Hasta matemática. Me baso, por ejemplo, en un documental de Darío Herreros, que es un cineasta que lo ha estudiado y ha estado allí días, lo ha estado filmando. Precisamente la estructura de que tú hablas parece algo inconexo, pero realmente la cara del hombre sabio, digo el hombre sabio porque, fijaos, esto lo vais a ver en la página nuestra de Facebook, hace esa cara en forma de corazón y es una cara con dos ojos, una nariz y una boca y auras de energía que salen de su cara, de su cabeza, y pone dos ojos más. Quiero decir que este hombre de conocimiento ve mucho más allá. Entonces, ¿dónde lo coloca? No lo coloca en un triángulo toda esa formación con el vértice arriba de yo domino toda la naturaleza, sino al revés. Coloca el vértice de ese hombre abajo y domina toda la naturaleza, que sale todo el sistema de reproducción, el bien y el mal, el hombre, el chamán. Todo eso tiene una estructura de un triángulo que se repite y abarca toda esa naturaleza, que ya os digo, tiene encima una cruz gamada, una cruz gamada que significa el universo, el giro del universo, el desarrollo del universo. Entonces, hay un orden aquí. Hay un caos aparentemente desestructurado desde el punto de vista conceptual y contemporáneo, pero desde el punto de vista del indígena sabe lo que está viendo y le lleva de la mano hasta ese mundo en el que el hombre está en el vértice inferior de ese triángulo, muy apegado a la tierra y proyecta hacia el universo toda esa cosmología. En realidad, ¿esto qué es? Es una catedral, es una capilla sistina de una cosmología, de una explicación del universo que nosotros ya hemos perdido y podemos coger retazos y llegar a poder interpretar. Tú lo has dicho, puede ser una catedral, un mapa, una puerta dimensional. Me interesaría mucho saber la opinión de nuestro querido invitado, mi tocayo, Jesús Ejito. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar al lado. Es decir, yo los fines de semana me iba a Pucharo. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en comunidades y era médico que tenía que vigilar las comunidades de esa zona, que se llama zona de Palotoa, y era zona del Parque Manu, hasta muy al interior del Parque Manu. Yo era el médico que estaba allí, que coordinaba todos los enfermeros que estaban allí. Bueno, para ubicar el lugar, el lugar es ya bien interesante. Es los últimos contrafuertes de la cadena andina que dan con la selva. A partir de Pucharo, prácticamente hay una cadena que se llama Panteacoya, unos montes de unos mil y pico, y ya queda la caída de la selva. Es decir, que esto está muy, muy al lado de lo que es la selva pura y dura. Es decir, que entonces es un contrafuerte. El río que se llama, el río en el nombre local se llama Sinkivenia. Ese es el pequeño. Y ese río forma un pongo. Un pongo es una estrechez, dos paredes verticales y pasa por ahí el río Sinkivenia. Y ese pongo lo llaman pongo de mainique. No sé de dónde viene el nombre, porque yo cuando pregunté en lengua local qué significaba, pues los nativos no saben muy bien qué decían. Palotoa, que es la comunidad nativa más cercana, se llama Parotoa. Es de Paroto. Paroto es la madera de balsa. Entonces, como allí hay mucha madera de balsa, los nativos siempre dan nombres diciendo de lo que hay cercano. Bueno, en realidad, cuando yo hablé con los nativos de la zona, los poquitos ya que vivían, porque en realidad este petróleo de Pucharo, pues al ser tan interesante, ha habido una entrada indiscriminada de muchos investigadores y poco ortodoxos a la hora de preservar más el ambiente y la comunidad. Entonces, al entrar, han hecho que todas esas comunidades que antes vivían en esa zona, en la zona del pongo de mainique, pues se desplazasen a otras zonas más alejadas. Son comunidades machiguengas, de la etnia Arawak, vamos a hablar, porque luego de los machiguengas son muy diferentes. Esta zona es muy interesante porque en el lado del margen derecho viven los machiguengas y en el margen izquierdo vive otra comunidad muy poco relacionada con ellas, que es Amaracayre, los famosos Arambuk. Son Amaracayres, es otra comunidad diferente, con otra lengua diferente. Los machiguengas vienen allí, su carácter es muy tranquilo, su carácter es poco velicoso, son dialogantes. Los arambus son gente agresiva, ellos matan. Mientras que los machiguengas son los dialogantes, los que quieren buscar la paz. Con ellos se pueden hablar, se puede dialogar, son gente muy aislada, en cuanto que ellos viven aislados uno de los otros, no viven en grandes comunidades, sino viven aislados uno de los otros, y viven en una comunidad que ahí se llama ahora Parotoa, pero antes había otras comunidades pequeñitas, en Quebradas. Las quebradas son pequeños ríos que llegan al río Sinquivenia, y una quebrada que yo visité en 1997 se llama Avaroa, donde quedan los últimos. Esa familia me comentó que vivía allí, vivía en los petrolicios, y entonces yo intenté, cuando yo entré con ellos, yo entré siguiendo una expedición de una antropóloga de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, que iba a hacer por primera vez un estudio. Una pregunta, ¿se ha calculado la antigüedad más o menos? ¿Hay algún estudio? No, no, imposible. Se habla de 4.000 años. No, no, no hay, porque tienes piedra, y ahí no hay cabuno 14. No, no hay manera. Entonces, no hay manera. Entré con Patricia Vega Centeno, que hizo su tesis doctoral sobre los petrolicios, que es la primera persona que empieza a estudiar de una forma muy académica, y de hecho su tesis doctoral yo la he conservado. Ella entra, ella los estudia, y yo iba con los nativos de Avaroa, que eran los nativos que eran los guías correspondientes. Hubo problemas, hubo problemas porque no querían llevar a los antropólogos. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. Entonces, yo dije que quería ir, y ellos dijeron, bueno, si el doctor va, que es el que le queremos, pues os acompañamos, pero si no, no querían ir, entrar con ellos. No querían llevar a antropólogos. Bueno, entramos allí, hicimos el calco de todas las estructuras, y los nativos, yo tenía un nativo que se llamaba, bueno, tenía un nombre, pero él se llamaba Japón. ¿Por qué? Pues muy fácil. Hubo un antropólogo japonés que entró en la zona, que se llama Yoshiyaru Sheikino, en 1980 y algo, es un antropólogo, era un aventurero, de hecho tiene una página web, creo, y él entró allí, él entró con los machigengas e hizo fotografías, cuando aún aquello era más virgen. Entonces él entró en contacto con verdaderamente las personas que luego yo entré en contacto posteriormente, que fueron desplazadas. Ellos me dijeron que, ellos no conocían grabados o en prensa, ellos consideraban aquel sitio medio religioso, medio peligroso, tenían miedo, no le gustaba ir, porque dice que eso era ajenos a ello, y que a veces hacían una especie de ritos que era pintar de blanco, todos los petroglifos lo metían en pintura blanca, como un sentido de adoración, pero esos petroglifos son preincancos, y yo diría que precolombinos, es decir, imposible, es como un flash de locura, de piedra grabada, en un sitio aislado absolutamente para ir allí, no es un sitio turístico, bueno, ahora habrá, pero para entrar allí había que tener muchas narices. Yo llegué picado por todos los mosquitos imaginables, mojado hasta la cronilla porque tenía que pasar los ríos, y los pasabas andando, casi me lleva uno por delante. Claro, porque cuando tú decías que tú estabas al lado, al lado significa unos cuantos kilómetros, de selva. Unos dos días de selva, sí, un y medio, dos días. Hay que hablar por día. Que para el que no tenga experiencia es una cosa de lo más agradable. Todo hace ruido, todo pincha, muerde, pica, joder. Pero bueno, era muy amable, yo iba a la comunidad de Palotua, hacía noche allí, me llevaban a la cabana comunal, y luego me iba a la quebrada varoa, hacía noche allí en la cabaña comunal, que me dejaban dormir amablemente, aunque había muchas cucarachas, y yo dije, tienen que hacer algo. Bueno, unos visitantes. Menos mal que era el lugar donde descansabas. Ese era el bueno, si vas al mal. Bueno, eran cucarachas, tampoco me iban a comer. Y luego ibas andando por mitad de la selva. Había una trocha que llaman un camino, que yo decía, no sé cómo ven aquí un camino, y llegabas a aquel sitio que estaba cubierto un poquito de vegetación, y claro, cuando decías, dices, qué loco, qué loco, viene aquí, se pone a grabar a la piedra estas cosas rarísimas, y luego se va y lo deja. No hay nada más. Bueno, no hay nada más, entre comillas. Hay más. Hay más, hay más, pero luego lo continuaremos hablando. Marcos, para terminar la sección... Para terminar, sencillamente decirte, David, que echad, por favor, oyentes, un vistazo a la obra Constelaciones de los años 40, de Joan Miró, que recoge, y también el tema levantino y de la pintura esquemática, que es universal, todo ese tipo de diálogo que son ojos, aspas, estrellas, círculos concéntricos, espirales, y crea una obra maravillosa porque tiene ese mismo sentimiento para con la tierra de coger esa sensación ancestral de vibrar con la naturaleza que tenían los indígenas, la traslada y sale una obra absolutamente moderna, que luego la refleja Kandinsky, la refleja Polkley, la reflejan muchos artistas, y fijaos, comparad... Y todo eso es esa influencia de todas estas manifestaciones rupestres. Incluso yo diría que no es que... Exactamente, está escrito en el ADN humano el poderse... Incluso tú le das a un niño un papel, le dice, dibújame el sol, y que te hace un círculo con rayitos, un aspa, un corazoncito, una espiral, esos son símbolos que están escritos en el ADN humano. Pero si tú te vas al hombre primitivo de Levi-Brull, ahí te lo explica muy bien, es antes la función de la abstracción en la representación que la función de la representación propia, de alguna manera porque es un sentimiento y una sensación que más mágico que puede haber, que en un ser que todavía no habla, represente ese tipo de símbolos como una forma de sentimiento interior de lo que está percibiendo antes de ser un ser racional. Claro, es decir, es más posterior incluso las cuevas de Altamira con los bisontes tan figurativos y tan próximos a la realidad, eso ya es una depuración de un lenguaje que se quiere parecer a la realidad. Ahí estamos hablando lo que hoy en día conocemos más como un arte abstracto, ¿no? Totalmente, o figurativo. Bueno, pues todas estas imágenes las podéis ver, por supuesto, como estaba diciendo Marcos, en nuestro canal en Facebook, en nuestra página oficial de Facebook, como también en nuestro recién estrenado canal en YouTube, donde podréis ver todas estas intervenciones, también algunas de ellas en vídeo y con las imágenes. Muchas gracias, Marcos. Continuamos con el programa. Gracias, Marcos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El filandón. Y empezamos El filandón, como habíamos apuntado al principio, en 1925, el explorador británico, el coronel Percy Harrison Fawcett, conocido como el coronel Fawcett, bueno, pues desaparecía en la selva amazónica, en lo que ya es denominado el infierno verde, bajo, bueno, cuanto menos misteriosas circunstancias, tratando de descubrir, pues bueno, lo que era una civilización perdida. Tras sus pasos, bueno, legiones de exploradores de todo el mundo, se interesarían por toda la apasionante historia del manuscrito 512, por las minas perdidas de Moribeca y esa misteriosa ciudad Z. Jesús, para ti fue, bueno, pues todas estas búsquedas del coronel Fawcett, el inicio de esa búsqueda de los exploradores y de la arqueología por intentar encontrar esas ciudades perdidas en la Amazonia? Bueno, yo Fawcett, te lo leí, me llegó a las manos el libro de Fawcett, pues fue muy pequeño, tenía 10 años en la Biblioteca Nacional y cayó de una forma muy extraña. Es verdad que yo he trabajado en una zona donde Fawcett trabajó. Fawcett fue primero contratado para trabajar en la delimitación de fronteras entre Perú y Bolivia, en una época en que esa frontera era muy peligrosa y la frontera de Perú y Bolivia es madre de Dios, Benin. Él entró por allí, entró en unas ciudades que yo he visitado, sobre todo en la parte boliviana, menos en la parte peruana. Y bueno, leí el relato perfectamente. Yo luego seguí un poco la historia de este explorador, muy interesante. Yo creo que, igual que Carl Brugger en su momento hizo cosas, Fawcett también llegó. Y es verdad que, bueno, pues sí, he leído el manuscrito 512, que está en portugués. He consultado sus fuentes. En tu libro lo tienes traducido, ese manuscrito. Bueno, sí, está traducido en inglés, yo lo tengo traducido, una traducción al español, yo creo que ya había todo esto, pero ese 512, ese manuscrito tiene mucha historia, muchas historias que también no es verdad ni mentira, y se nombra muchas cosas que había. Sí, perdona Jesús, quería apuntar. Bueno, ya hacia 1865, precisamente fue Richard Barton, el método de Francis, para diferenciarlo, por supuesto, del famoso actor. Él ya incluye en su libro, en Exploraciones de los altiplanos de Brasil, lo que posiblemente sea la primera traducción en Europa del manuscrito 512. Además, creo que hecho por su mujer, por la mujer de Barton. Es verdad, uno puede leer, yo he leído ese libro, ese libro es un libro, Barton se interesó mucho por las minas de diamantes, por la producción minera de Brasil, y es verdad que al final del libro hay una reseña y una traducción a pie de página de ese manuscrito, el manuscrito 512. En verdad, ese manuscrito fue descrito por primera vez por la Sociedad Geográfica Brasileña, Instituto Geográfico de Brasil, en 1700 y algo, por un canónico que se llama Borbosa, que era el director, y que en la tercera reunión, él dice, oye, que hemos encontrado en Río de Janeiro, en el Betoque Nacional, un manuscrito, él lo edita, edita todo, todo el manuscrito, y sobre todo, una serie de anotaciones que hace el señor del manuscrito, que en principio no se conocía y luego se sabe quién es, que era un capitán Moore, que hizo la expedición, que él encontró en la ciudad, una serie de anotaciones que dicen que si era en lengua griega o que otra lengua, y están interesados en esas anotaciones que le envían a varios lingüistas para saber si esas anotaciones quieren significar alguna cosa. Él relata una ciudad y describe una ciudad, curiosamente, muy parecida a la de la Cacor. Si uno ve la ciudad de Cacor, tiene muchas similitudes con la ciudad en el manuscrito 512. Luego ahí está, que encontró su ciudad. La historia de ese manuscrito, muy complicada, y las minas de Murevieca, pues es una historia apasionante. Yo lo relato en el libro, las minas de Murevieca, es una historia de los primeros desbravadores del Brasil, las primeras señores, Belinchordia de Moreira, cómo entra, cómo encuentra unas minas de plata, cómo no quieren darle las minas de plata, etc. Y a partir de que se esconden esas minas de plata, empieza a haber los vanderantes, que son... Ese es uno de los planes que voy a comentar, que es que uno de los primeros aventureos que penetran el interior del Mato Grosso y de la jungla amazónica brasileña, tenían dos costumbres muy buenas. Una, eran rapiñadores muy poderosos, obtenía que buscaban botín y dinero, y lo que no iban a hacer nunca es contarlo por escrito. O sea, no se les ocurría ni de casualidad. Con lo cual, hemos perdido una fuente enorme de información, por si se sabe que las incursiones van de Irante y llegan hasta los lugares muy profundos de la Amazonía, mucho más allá del Mato Grosso y de la zona de Minas Gerais. Entonces, eso es una cosa que algún día se irá conociendo, porque poco a poco estoy seguro que irán apareciendo desde restos arqueológicos, que algo aparecerá hasta algún documento o algo que recuerde... Porque sí documentaban, porque les interesaba, como hacían los conquistas españoles, por si luego era interesante algo que hubieras encontrado, algún elemento de referencia, algún punto que te pudiera servir para volver al mismo lugar, como quien echa miguitas de pan en un camino. La verdad es que la historia de los van de Irante será para un programa, ¿eh? Es muy fantástico. Sí, sí. Esta historia de este van de Irante, de que le entró, es verdad que ellos no hacían un relato escrito, ellos hacían roteiros. Roteiros es por las indicaciones de cómo podías llegar, pero en un lenguaje muy difícil de ver. Bueno, este señor parece ser que lo que quiso hacer es que él quería... Encontraron algo en esa ciudad, o si había o no había una ciudad, encontraron algo de dinero, algo de oro, y encontraron unas minas. Encontraron unas minas de oro que lo narran con una cacho aire y demás. Y con este relato, él, la persona que era este capitán, lo que quería era buscar patrocinadores. Vamos a ver, yo quiero volver, ¿y cómo voy a volver? Pues alguien que me pague para... Un capitalista que ponga el dinero. Exacto. Él se hizo el relato buscando eso, un patrocinador. Ese manuscrito quedó, esas diez páginas quedaron almacenadas, y dijiste, bueno, nadie se la cree, ahí te quedas. Y Fawcett lo retoma, pero Fawcett retoma algo muy, muy conocido ya en los pequeños círculos. De hecho, había habido ya personas que buscaron esa famosa ciudad Zeta, no por donde Fawcett la buscaba, sino por otra zona que se llama Lensoes, en una hora diferente, y otra la buscaron por el río Contas, que es en otra zona diferente. Es decir, que hay varias hipótesis. ¿Que Fawcett buscaba Zeta, que es la ciudad de Raposo? Yo creo que no, yo creo que no. Fawcett buscaba una civilización perdida. Creo que él había, de alguna forma, esa Zeta no era la ciudad de Raposo, era una civilización oculta y perdida en una zona muy difícil, que es el Parque Xingu, una zona que luego Vilas Boas, los hermanos Vilas Boas entraron y dieron las dificultades de ese Parque Xingu. Y yo creo que, de alguna forma, la realidad es que murió en ese empeño. Evidentemente, no era un lugar muy fácil para viajar. Realmente, Jesús, cuando se habla de ciudad perdida, muchas veces es equívoco, ¿no?, porque se piensa que puede ser el Amazonas, pero yo recuerdo de mis lecturas que, por lo menos, hay en tres zonas de Brasil, ya no te hablo ya de Perú, tres zonas de Brasil donde se habla de la ciudad perdida. Una sería en todo el estado de Bahía, en otra sería en Mato Grosso, que es donde el coronel Fawcett la buscó, y luego serían todas estas de Acacor, alrededor de la cuenca del Amazonas. Por lo tanto, la ciudad perdida es como la Atlántida, es decir, una palabra polisémica, genérica, que serviría para descubrir algún tipo de civilización precolombina que quedó totalmente anegada o que quedó totalmente sumida por la maleza. Sí, restos precolombinos en la selva. ¿Qué queda en la selva después de que Tucustos es una ciudad? Pues piedras. Pero es que en la selva no hay piedras. Es decir, ustedes van por la selva y les juro que ahí no encuentran una pedrecita, ni una chinita para tirarla. Sí las encontrarías en zonas cercanas a la ceja de selva. ¿Y en los ríos? Más difícil. Son los ríos, transportan, cuando hay crecidas, transportan grandes piedras, pero no daría como para edificar una ciudad. ¿Y no cabe la posibilidad de que, estamos hablando de que es una zona donde hay, aparte del Amazonas, hay numerosos afluentes, que fueran llevadas por vía fluvial? No, no. Es muy poca la cantidad de piedra que te puede llevar un río en sus crecidas. Para fundar lo que sería una civilización, pues vamos a ver, hay algunos relatos de algunos padres que entraron, por ejemplo, en unas zonas, y hablaban de casas de piedra. Claro, es decir, si tú construyes una casa de madera que puedes construir muy fácilmente en la selva, no tiene problema, pero es que eso no subsiste en generaciones, desaparece. Si no es una estructura de piedra, no hay forma de dejar constancia. Luego, estos señores, sean como fuese, tenían que tener acceso a estructuras de piedra para construir algo positivo. Entonces, yo no sabría decir otra zona más cerca de zonas de piedras que zonas que estén cerca de donde hay piedras, que son las montañas. Entonces, por eso, yo siempre creo que si hay un resto de civilización, tiene que ser una zona que llamaban, lo llaman ya a Kasevich, que es un estudioso, una mujer estudiosa, lo llaman la ceja de selva o la cadena andina. Ellos se llaman los contrafuertes de los Andes. En esos contrafuertes cercanos a la selva y zona andina, es donde se puede desarrollar por ambiente. Porque, evidentemente, mire, yo le pongo un ejemplo, que son gente que vive en selva. Ellos saben que una comunidad mayor de 40 individuos no subsiste. Claro, ganas altura y tienes mejor alimentación, más materiales, mejor ambiente para vivir climáticamente y mejor acceso a los nutrientes. Si no, la selva no da para vivir a civilizaciones. Y aparte, por supuesto, mayor visión. Es decir, si tú estás en lo que es en las alturas o si tú estás en lo que podría ser en la parte de arriba de una montaña o a media altura, divisas mucha más cantidad, por ejemplo, de selva, sobre todo para prevenir ante posibles ataques enemigos. Puntos de observación, claro. Prácticamente, el enemigo siempre vendría del interior de las montañas. De hecho, lo es. Es decir, los enemigos de las comunidades nativas que estaban en la selva eran los andinos, los que venían del interior de la montaña. De la selva, no. No hay capacidad de formar un ejército y menos movilizar un ejército por un lugar enmarañado que sería imposible. No, y porque el lugar no tiene condiciones para generar núcleos de población capaces de sustentar una herida guerrera. No existe. En las tribus estas de los Yanomami, esos tienen su propio control de natalidad por la cuestión de los 40 individuos que comentabas, ¿no? No, su control es dramático a veces, pero ellos tienen infanticidio. Ellos no admiten personas que no sean capaces de subsistir. Es más, un viejo, cuando no es capaz de alimentarse, cuidado, alimentarse, o capaz de generar alimento para esto, es una carga para la comunidad y él solo se mete en la selva y se deja morir de una forma horrible. Como hacen los esquimales. Sí, los indios. Bueno, y prácticamente todas las situaciones antiguas, lo que pasa a los europeos lo hemos olvidado, pero éramos exactamente iguales. Es que parece que somos diferentes, éramos idénticos. Antes de profundizar en el tema de lo que es la ciudad perdida de Akakor, en esas crónicas de Brugger, no cabría la posibilidad, y estaríamos hablando de que esta supuesta civilización o civilizaciones o ciudades imperio fueran anteriores, mucho más anteriores a lo que podríamos entender hoy en día como época precolombina y que la situación en la zona, la situación climática y vegetal no fuera la que hoy en día vemos. ¿Cómo lo ves, Jesús? Vamos a ver, los incas hablan del antisuyo. El antisuyo es la gente que está en la zona de la selva, la parte. Ellos no hacen la guerra, intentan hacer la guerra, intentan hacer, pero no lo consiguen. Intentan hacer cooperación con esa gente, casamientos. Entonces, hay unas personas que hablan de una línea que forman los incas, que es una serie de zonas donde ellos hacen intercambio, intercambio con la gente de la selva, de oro, de plumas, de cosas que hay en la selva. Ellos reciben y ellos dan, pero no llegan a pelear, no llegan a conquistar. Se sabe que los jefes incas daban sus hijas a esas personas de la selva, a esas comunidades de la selva, que eran grandes comunidades. Y se sabe que tienen una relación muy estrecha. De hecho, esa relación está nombrada en los últimos incas y hablan de ellos, hablan de que hay una relación muy estrecha entre esas comunidades. Y que, de alguna forma, cuando el imperio inca se deshace, ellos van a sus amigos. Y los únicos amigos que les quedan, porque la presión española era fuertísima y la presión de otras etnias era muy fuerte, es en esa zona de selva. Luego, no sería de extrañar que en algún momento ellos refugiasen y se refugiasen en las pocas personas en las comunidades que le eran muy cercanas a ellos y que habían tenido una relación comercial muy importante. Ahí, de ahí sale el mito de la ciudad perdida del Paititi. Paititi, una de esas ciudades que, además, bueno, pues algunos han confundido también con el Dorado, por ejemplo, ¿no? pensando que era una ciudad precisamente que resplandecía desde la distancia por sus construcciones, porque se hablaba de que ahí había mucho oro, ¿no? Pero, centrándonos en las crónicas de Akakor, en esa obra, en ese ensayo de Bruges. Es un libro maldito, tal como terminó el autor. Se ha convertido en un libro maldito. Sí, bueno, ahí hay dos partes. No lo hemos comentado, el final de Karl Bruges. No, no, claro, lo dejaba como suele pasar, ¿no? Pues un poquitín para más adelante, porque primero está ese contacto que él tiene con Tatum Canara, en principio, y lo vamos a dejar como un supuesto, digamos, mestizo, príncipe de una tribu de allí, el que, bueno, pues le cuenta todas estas historias de una ciudad perdida, etcétera, etcétera, y de hecho, bueno, pues Karl Bruges se va con él, casi llegan a la ciudad, pero no la alcanzan a ver, Karl Bruges no alcanza a verla, y a partir de ahí, bueno, pues él escribe todas estas crónicas de Akakor, en la que incluso, bueno, pues como tú decías, hay medias verdades, medias mentiras, ¿qué hay de cierto en todas estas crónicas de Akakor, para ti Jesús? Hay cosas interesantes, Acaín, la famosa ciudad de Acaín, que es una ciudad subterránea, pues se encumbra muy bien con el mito de los Yanomamis que viven debajo de tierra, que es real, es muy real ahí, y de hecho, si alguna vez se llega a investigar por antropólogo, se llega a ver, pues posiblemente encontremos una civilización de Yanomamis que viven en cuevas, bueno, tampoco es una cosa fuera de lugar. Akakor lo pone en el lugar de Pusharo, en la zona, en la zona de Pusharo, bueno, ellos no saben muy, es muy difícil de ver, pero ellos hablan de que... O sea, muy parecido también con Paititi, evidentemente. Exacto, lo pone en Pusharo, en la zona de Pusharo, que es una zona muy interesante, y es verdad que en Pusharo hay unas estructuras piramidales también, hace Ursula Tieman y más, describieron una estructura piramidal extrañísima, y se hablaba de las pirámides de Panteacoya, que en realidad es una estructura muy rara, pero son dos líneas de formaciones piramidales que dio mucho que hablar y que por ahora los pocos que han llegado han dicho que eso son estructuras no hechas por el ser humano. Artificiales. O sea, naturales. 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 No son pirámides, pero es una estructura muy curiosa, verdaderamente curiosa, es decir, son vistas por fotografía aérea, y si uno lo ve, cuando lo ve y cuando lo vio la primera persona, pues dijo, joder, son seis pirámides por ahí, madre mía, que he encontrado... Jesús lo que dicen los geólogos, los testigos, esos que salen... No, no son Isselberg. No son Isselberg. No, porque Isselberg son solitarios, una o dos. Estas son dos fileras de cuatro pirámides puestas con una especie de círculo alrededor. Entonces, en la fotografía aérea, cuando lo ve, dice, esto es hecho por el hombre. Cuando han ido la gente allí, se han dado cuenta que son estructuras. Estructuras naturales posiblemente formadas por ríos, que tal y que cual, pero no ha habido realmente personas que hayan podido excavar en la zona, es imposible hacer una campaña de ese estilo, sería mucho dinero, pero las pocas que han llegado que han sido, bueno, pues unos aventureros que han llegado hasta allí y van a decir, no, aquí hemos encontrado cosas, pero no. Es verdad que toda la zona está llena de pequeñas estructuras incas, pequeños chulpas o pequeñas zonas como de torres que son de origen, torreones y pequeñas. Incluso hay un francés muy raro, pero bueno, lo dejo aquí, que ellos han descrito la cultura de Palotoa Mammería, como diciendo que toda esa serie de restos arqueológicos forma parte de una cultura. Es muy discutible, pero existe la palabra y de hecho algunos antropólogos y algunos historiadores hablan de cultura Palotoa Mammería. Palotoa Mammería. No existe. Es verdad que Burger lo dice ahí, pero yo creo que Karl Burger jamás fue con Tatunca para buscar la ciudad perdida. No, no. El relato que nombra ahí de cómo cogen en Manaos el lavar que se va no es consistente y si uno conoce cómo uno se puede mover por la serra no tiene nada de sentido lo que está diciendo allí. No dan ninguna referencia y la única referencia que da la cachollera inglesa no existe. No existe. Simplemente no existe. Entonces, bueno, Karl Burger era una persona inteligente, era un reportero que sabía mucho de la Amazonia. Vivió en Río Branco en un tiempo donde el santo de Aime la ayahuasca era muy importante. Había gran movida con el santo de Aime. Sí, la secta. La secta. Una secta que todavía sigue, todavía sigue. El Ceu de Mapia es un lugar donde uno pueda ir y existe esa secta. Existe que consumen dentro de sus ritos está el consumo de bebidas alucinógenas de ayahuasca, ¿no? ¿A qué o ayahuasca? Yo he estado en una reunión de la secta. Ellos todos los miércoles se reúnen en una iglesia y beben ayahuasca y se ponen hasta arriba. ¿Lo has probado tú, Jesús? Sí, naturalmente. ¿Cuéntanoslo? Yo he probado varias veces. Yo entré en esta secta, yo me puse, es que tenías que seguir con una capucha blanca, lo rato en el libro, te pones una capucha blanca, te quedas allí y entonces, como en una comunión, tú vas bebiendo la ayahuasca pura. Las tres tomas, ¿no? No, hay muchas. Hay muchas tomas. Tienes un gran bidón y tú empiezas a beber allí. Allí vive todo, ¿eh? Te la suministra alguien, te la dosifica alguien. Tú vas como a comunión y entonces te dan un copo y tú lo tomas. El chupito, ¿no? Te lo tomas, el chupito. Y luego, cuando te entras un poquito, te lo tomas de nuevo y otro chupito. Casi que no lo tengo yo todavía. Te pego un chupito. Es una sesión increíble. Yo cuando entré, iba escondido como de cucuscán. Yo iba con una bata blanca, tapadito, y entré allí y me puse un rincón y me metí en la dosificación de ayahuasca y tuve, bueno, bueno. Pero es verdad que yo, mi contacto con ayahuasca es ya en el río Urubamba, en unas comunidades del río Urubamba donde había unos chamanes que se llaman hermanos que ellos utilizan ayahuasca en sus ritos. Pero utilizan ayahuasca mezclado con otras hierbas. Yo estuve con un hermano que era un mayoruna, un indio mayoruna que se llama hermano Sonsol y yo estuve con él aprendiendo algunas cosas como hacen la ayahuasca y luego estuve con otro hermano que se llamaba Stanislado que él hacía una mezcla de drogas diferentes. La ayahuasca, para hacerla, tarda 24 horas. Tienes que coger las plantas, no sé qué, de cuál y cuál. No es solamente la liana ayahuasca, sino que dentro de esa liana hay siete variedades. Sí, sí, sí. Luego había que conocer Y además la ayahuasca es la mezcla. No, la ayahuasca es solamente saliana. Lo que llaman la cocción... La soga del muerto, ¿no? Ayahuasca, sí. Ayahuasca en quechua es la soga del muerto. La soga del muerto, sí. Pero tiene otra cección. Camino de la vida. La otra cección es un poquito más... Este es ayahuasca... Más positiva. Más positiva. Tiene una forma como de soga, pero dicen que eso no es la soga del muerto, sino el camino de la vida. La ayahuasca está... Por lo que me explicó con los chamanes que eran los hermanos que lo utilizaban para curar. Hay una sesión, eran... No me extrañan. Se te pasa todo. No, no, pero era una sesión alucinante. Nunca mejor dicho. La ayahuasca... Exacto. Cuenta, cuenta. No es un psicodislético. Es decir, no te hace ver coloritos. Entras en alucinación. Lo que pasa, y es mi experiencia, y yo no sé cómo explicarlo en otras formas, lo que pasa es que en ese proceso de alucinación yo tenía a mi lado, en un proceso muy complicado, yo tenía a mi lado personas que estaban en la reunión. Una pregunta. Tú que eres médico, eso tiene unos efectos muy parecidos a determinado tipo de hongos. No, la silobicina es otro diferente. La ayahuasca es un compuesto muy diferente a la silobicina, muy diferente a lo que puede ser otro tipo de drogas. Es más, para yo entrar en la sesión tiene que ser iniciado. Vamos a ver, yo recibía una serie de iniciación porque tú entras en contacto con cosas que te pueden hacer mal. Entonces, es todo una teogonía en la cual tú tienes que hablar con determinadas personas, tú haces unos cánticos, en esos cánticos te vas iniciando, en esos cánticos te vas preparando, para cuando recibes la poción. La poción de ayahuasca sola es vomitiva. Si tú la tomas, vas a vomitar. Depurativa, ¿no? De hecho, se utiliza en algunos lugares como una cuestión depurativa. Los indios que utilizan ayahuasca, que son los matselos, mayoruna y los kashinawa, que son de la zona de Río Branco, en la zona que está en contacto con Perú y Brasil, ahí hay toda la historia y es donde yo trabajé en Requena, esos sitios del Urubamba, ellos la utilizan como proceso iniciativo y la utilizan de una forma muy regular. Cuando yo hablo con estas personas, esos son ayahuasqueros y los ayahuasqueros tienen una cultura especial y es más, me dijeron, tú no puedes entrar si no entras y crees en lo que es. Entonces, yo diría, vayan al ordenador, pongan Pedro Pablo Amaringo y ya verán cómo ahí empiezan a entrar libros y libros con dibujos de gente que entró en ayahuasca y empieza a dibujar cosas y unos dibujos impresionantes. La ayahuasca te da la posibilidad de entrar en contacto con otras cosas que te dan respuestas. Nos quedan unos diez minutos de Filandón, aunque luego haremos como una tercera parte más a nivel como a nota de conclusión, pero sí que me gustaría tocar, antes de finalizar esta segunda parte, la verdadera historia de ese impostor que se hace llamar Tatum Canara, que su verdadero nombre Richard Gunther Hauck estaba ya acusado de otras tres muertes, de un estadounidense, de John Reed, de un suizo, Herbert Banner y de la alemana Christine Hauser, al parecer, eran excursionistas extranjeros a los que prometió conducir hasta la mítica Akakor y que jamás regresaron de la selva, pero incluso además la policía alemana lo identificó rápidamente como un convicto huido de su país en 1968 y en un paradero desconocido desde entonces y ahí parece como que el mito del indio, del mestizo que hablaba alemán pues se derrumbaba, ¿no? Para más, ya en el año 1989, la revista alemana Der Spiegel llevó a Christa, la que fue la ex mujer alemana de Tatum Canara a Brasil y esta por supuesto lo reconoció al instante aunque Tatum Canara pues él negaba el hecho porque decía no, no, que él era ya brasileño. Con una personalidad así y que además todavía, bueno, pues hasta hace unos años, no sé ahora, pero hasta hace unos años todavía estaba trabajando como guía, que no sé hasta qué punto sus relatos pueden tener veracidad. Bueno, el que reveló la verdadera entidad de Tatum Canara fue un reportero alemán que se llama Rude Van Ninger que escribió un libro en alemán, desgraciadamente no sé alemán entonces me quedé con las ganas y lo tengo, lo conseguí, a ver si alguien me lo traduce alguna vez o lo traduce por lo menos en Shinger y es para Hunter Haas era un buscador bueno, un buscador de aventuras y se nombra como gran jefe de la etnia, está viviendo y vive todavía si no se ha muerto, vamos, vive en Barcelo, está casada con una brasileña para conseguir la nacionalidad brasileña tiene una especie de todo el mundo en Barcelo lo conoce yo cuando entré allí me dijeron cuidado esta persona es Tatum Canara no le hagas caso es un loco que mata personas y que está protegida por la policía local está protegido no sé por qué o sí, a lo mejor sí por eso murió Carl Brugger porque él supo por qué luego lo puede decir Sí, bueno, porque Carl Brugger además ahí explícalo bueno, él aparece muerto en Río de Janeiro pero teóricamente fue un asalto y lo mataron de un tiro hay un detalle importante ¿es cierto que la policía alemana se vio toda la documentación que tenía en su apartamento? Sí, sí tenía varios archivos todo y Carl Brugger después de Tatum Canara y su gran Bessel en la crónica de Alcaocor empezó a intentar investigar un tema que está buen en el Brasil que es la relación del nazismo nacionalsocialismo y el Brasil y qué pasó cuando acabó la guerra mundial y aquellos Uboat que remontaron el río Amazonas y aquella gente que fue a Río Branco y que un avión que fue a Río Branco etcétera y que bajó allí etcétera hay mucha entonces ese tema está buen en Brasil Pablo Villarrubia quiso investigar y me dijo mira yo he recibido algunas llamadas y lo dejo y yo cuando he intentado rascar un poco el asunto bueno pues he notado de que no era un tema para poder saber Carl Brugger como alemán y como a lo mejor tenía acceso a más fuentes él investigó un poco más y yo a mi modo de ver fue un asesinato comandado como simplemente pues un intento de robo pues como muchos ocurren en Río de Janeiro y se lo llevaron por delante porque él estaba buscando relaciones de los nazis que vinieron después de la segunda guerra mundial y que se quedaron a vivir en Brasil y fundaron muchas cosas diferentes bueno tú hablando siguiendo con el caso de la crónica de Akakor y en tu libro que hablas de esas medio verdades medio mentiras para ti cuál es la parte de esa de la posibilidad o de esa crónica que es cierta y que digamos Brugger cuanto menos no no creó o bien por boca de Tatum Canara o bien por su propia inmención Brugger conocía muy bien la historia y las cosas que habían por allí es decir él en Río Branco tenía un conocimiento amplísimo y Manaus también tiene buen conocimiento de toda la estructura él quiso meter en esa conversación que él sabía muy bien que Tatum Canara era un impostor pero él quiso meter cosas de su conocimiento cosas que ya se conocían sobre sobre los restos arqueológicos de ciudades perdidas de pues de mitos o de leyendas como Paititi como Manoa Manoa es una zona que estaría en la frontera entre Venezuela y Brasil donde él pone otra ciudad va poniendo esas ciudades en zonas donde sí había una leyenda y una historia él señala Carlos Brugger y yo creo que es lo interesante de su libro él señala con otro nombre verdades que existen esas leyendas existen con mentiras a medias y efectivamente Akakori no significa nada y eso de hablar de él ofir y demás pues sería para dialogar mucho en el tema etcétera pero él está mezclando en su libro esas verdades a medias que tú no puedes en principio pero claro tú coges una cosa que sí es verdad y tú te lo que dices pues todo el libro es verdad si tú coges una cosa que es mentira pues tú desacreditas todo el libro ¿crees que estas mentiras a medias tienen algo que influir pues un tercer personaje un tercer personaje en Liza hemos hablado de Carl Brugger de Tazún Canara pero nos falta Erich von Däniken y entra ahí para intentar investigar y ya sabemos cómo se las gastaba este hombre qué parte de veracidad hay en los textos son las investigaciones que hace von Däniken von Däniken creo que fue el primer divulgador tiene su mérito pero él buscaba una cosa importante para él el único objetivo era encontrar un material algo que probase el contacto de alienígena o el contacto exterior sobre la tierra hacia algún instrumento que en caso de que hemos recibido de una civilización fuera de la nuestra una iniciación claro cuando el Tatunka le cuenta esa historia de que en su ciudad hay una serie de elementos el Carburge dice pues tengo la forma de conseguirlo ya yo llamo a Tatunka tráemelos y se acabó y se deja convencer se deja convencer a medias él es guiado él es guiado por un amigo Sillo de Ferdinand Schmich que es un poco naif es un piloto de la Swiss Air que se cree todo se cree todo es decir no tiene discernimiento en que te están mintiendo él dice que sí que Tatunka no era muy bueno que va con él con la expedición que vio unas montañas y dijo que eran pirámides volvió y dije mira he visto unas pirámides y el otro ya dice bueno pues aquí lo tengo pirámides este tipo le faltó añadir como le faltó decir aliens sin duda alien hay una revista que ha desaparecido que es la Astronaut Society que ha desaparecido ya donde Nora narra pues todos esos encuentros muy interesantes y un poco yo un poco naif por parte de de Eric Bondani que es una persona que no tiene que dejarse las entrevistas pero bueno ahí estaban tus amigos estaban Childress estaban todos entonces bueno en realidad no se deja convencer por Tatunka que es un gran evacuador porque le interesa o porque no tiene un poco de picaria decir mira me están diciendo una mentira y si me dices la verdad y él se cree que los grandes maestros le han inducido de una forma psicológica y por y por visión extraterrestre yo que sé de que él iba a venir etcétera unas historias que son increíbles para una persona actualmente pero sin embargo él se deja creer por ahí y al final dice Acaín existe pues no no existe señor Daniken usted se equivoca no existe pero 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 Daniken le llega a dar dinero para que y el helicóptero por favor y el otro dice todavía estoy esperando vamos para Carl Brugger para perdón para Datún Canara es el tontito de turno es decir me estás dando dinero por contarte una historia que porque no había photoshop que si no se viene con una colección que no veas dame una fotografía de un platillo volante tráeme algo tío sí sí él le pide Dani que le pide tráeme algo 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 que lo que dices que tienes y el otro dice no he podido pero si usted quiere venir le hago una entrevista con los grandes iniciados ya sabemos que hubiera acabado sí sí es una persona muy peligrosa es una persona peligrosa dejamos esta segunda parte del filandón aquí luego continuaremos porque ahora nos vamos a a una entrevista que por horario tenemos que que hacerla ahora pero luego continuaremos hablando de de esas digamos construcciones subterráneas si existe esa red o no de túneles que conectan diferentes lugares de la Amazonía por supuesto también hablaremos de la leyenda o de la realidad de Paititi eso será después de un ratito de Paititi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estoy dispuesto a pagar todas tus deudas? Por supuesto quiero que hagas algo a cambio. ¿Qué? Que te mudes al extranjero. Viverás en Nueva Escocia. ¿Qué? Es lo que dije exactamente. Venimos porque nuestra hija está muy enferma. No puedo ayudar a su hija. Según los médicos no tiene cura. Hola. Y no soy un curandero. Los curanderos no existen. Quiero regalarles esto. Alex se lo ha pensado. Va a intentar curarme. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a venir a esta pacífica comunidad a timar a la gente? No sé de qué me está hablando. Mierda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy convencido de que tienes un don que me ha hecho volver. ¡Estáis todos locos de rematir! ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Todos ellos son tus ancestros. Bienvenido a la familia, Alex. Tienes el don de la familia. El don de curar. ¿Te guste o no? Así discúntate. Este es el tráiler de Lo que de verdad importa. Una película especial que hace apenas un mes se ha estrenado en España que es capaz de poner nuestro corazón en un puño y a la vez hacernos reír y ensalzar el lado positivo de la vida. Y por si esto fuera poco, además, está realizada con fines benéficos. Y ese también es uno de los compromisos de la escóbula de la brújula porque junto a las ganas de aprender de esa máxima que os deseo en las despedidas de Tratad de Ser Felices e Ilustraos va incorporado el de ser consecuentes con lo aprendido. Aprendido con H. Por eso, en esta edición del programa nos acompaña Paco Arango, grionista, director y productor. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la escóbula de la brújula. Muchas gracias. Es un gran placer contar contigo. Bueno, en el año 2011 dirigiste el largometraje Mactub y hace un mes, bueno, el 17 de febrero se estrenó en España esta película Lo que de verdad te importa. Una película que además, bueno, pues cuando nosotros vamos al cine nuestra entrada va a ayudar a un niño enfermo, ¿no es así? Sí, es la primera película en la historia que es 100% benéfica. Eso quiere decir que la productora no recupera un solo euro y toda la butaca va para los niños. La causa en España es muy importante y muy buena porque van directamente para mandar a niños españoles muy enfermos a campamentos especializados para que el niño recupere sus secuelas emocionales. Los médicos llegan a decir que es tan importante como la propia medicina y el coste de enviar a un chico estos campamentos es aproximadamente 3.500 euros y es donde la película va a financiar para que muchos más niños españoles puedan asistir. En el año 2005 creaste la Fundación Aladina, una ONG cuyos fines son mejorar estas condiciones de vida de los niños y adolescentes con cáncer y también la vida de sus familias. Una labor absolutamente admirable, Paco. Pero, ¿cómo nace la fundación? Pues yo empecé como voluntariado en el año 2001 porque yo necesitaba donar mi tiempo. Tenía la sensación de que yo había tenido mucha suerte en la vida y que la forma de devolver mi suerte era con mi propio tiempo. Pedí ayuda a encontrar un voluntariado difícil. Me lo escogieron, me dijeron de fiestas con niños con cáncer un miércoles en aquella época y esa actividad semanal a los cuatro meses se convirtió en una actividad diaria que no ha cambiado al día de hoy. Y yo en el año 2005-2006 decidí fundar la Fundación Aladina porque yo estaba haciendo muchas cosas que funcionaban muy bien en el hospital y era muy importante que me sobreviviese, ¿no? Y ahí fue cuando nació la Fundación Aladina que me alegro decir y compartir que al día de hoy hemos tenido a más de 12.000 niños a pie de cama, ¿no? Hemos hecho mucho, mucho bien. Vaya, desde luego que sí. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de esta fundación? Pues mira, primordialmente estamos con los niños todos los días, que eso es muy importante. Nos convertimos en un miembro más de la familia. Ayudamos muchísimo a las familias porque desafortunadamente son las familias que a veces necesitan más ayuda que los propios niños. Los niños son increíbles. No sé cómo llevan esto, pero lo llevan con una sonrisa. Te dan lecciones. Hacemos mejoras hospitalarias muy, muy significantes. La primera ocurrió con mi película, Mactu. Con el dinero que yo obtuve de esa película hice el centro de trasplantes Mactu, que es un centro de trasplantes de enfermedad ósea para niños en el Hospital Año de Jesús. En Madrid, no, aquí en la Ciudad de Madrid. En Madrid, sí. Ha cumplido cuatro años hace una semana y llevan 180 trasplantes, o sea, una maravilla. Y luego, este pasado de diciembre, hemos hecho en el mismo hospital la UCI del Hospital Año de Jesús. Es una UCI sustente nueva, moderna, con luz de día. La UCI es una joyita que nos hemos echado a cargo y que he hecho mucho, mucho bien. Y luego hacemos muchas cosas porque, lamentablemente, el cáncer está ahí por todo lo que es la familia. Has comentado que precisamente este nuevo centro que se ha estrenado hace cuatro meses tiene luz de día, algo que es fundamental para los niños que pasan una larga estancia en el hospital. ¿Sabes qué pasa? Que, lamentablemente, ese hospital, que es maravilloso, es un hospital muy viejo y carecía de luz natural. Y la luz natural en un paciente, y más en un estado grave, es absolutamente crítico, ¿no? Entonces, ahora cuando entras a esta UCI y te topas con una UCI alegre, no tienen la sensación de estar en una emergencia, ¿no? Y eso es parte de la curación. Paco, cuando yo vi la película del Mactub, realmente quedé enamorado no solo del argumento, no solo del protagonista, de la sensación de vivir que te da cuando ves algo así, ¿no? Que, aparentemente, es una tragedia, pero, sin embargo, sales con la ilusión de vivir. Y esa es la parte que me interesa también de ti. A partir de ahí, ya seguí tu trayectoria, te conocía como cantante, pero sí me di cuenta que, además de la parte filantrópica esta que estás comentando, de la Fundación Aladina, en relación también con la Fundación de Paul Newman, sé que tienes un concepto trascendente de la vida. Sé que estás un poco en sintonía con lo que se dice mucho en este programa, en la Escuela de la Brújula. Es decir, ese sentimiento positivo y de que nada es casual. Y sé que has vivido muchas situaciones curiosas en este hospital infantil, donde, por desgracia, convives con los niños y también les ves vivir, les ves morir. Y ahí me gustaría un poco preguntarte, por esa otra parte, es decir, que muchas veces no te preguntan tanto en las entrevistas, es lo que tú has experimentado, la sensación que tienes de que realmente la muerte no existe, que cuando estos niños mueren o los adultos mueren, no se acaba aquí la vida, sino que continúa. Bueno, yo siempre digo que lo mío no es fe. Yo es que creo en Harry Potter, lo mío es tremendo. Y gran parte de mi fe viene también por mis vivencias, porque yo, lamentablemente, he vivido la muerte de 400 niños a pie de cama, y eso te podría llevar a pensar que la vida es cruel y que no hay sentido. Y yo, todo lo contrario. Es lo que a mí me ha dado el sentido de mi fe. Y he visto mucho milagro, mucho milagro. O sea, todavía por ahora nadie es flotando. Ya os llamaré, pero milagros en forma de amor y en forma de signos inequívocos, inequívocos de que después de la muerte hay algo más. Y yo soy cristiano y católico, pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de un amor trascendente más allá de la vida. Y yo creo que una de las funciones que hace mi fundación es también, con todo el respeto al mundo, es también asegurarnos que la familia no piensa en que si existe un creador, que pasa a ellos. Porque yo siempre he dicho, yo he visto a Dios llorar en las esquinas de los hospitales. Y lo he visto de verdad, en mil formas. Entonces, yo vivo una vida muy especial y me siento muy afortunado porque mis vivencias, por muy duras que han sido, están llenas de amor. Irene es de, te hago extraordinario. Entonces, este, siempre lo intento contar, creo que es importante contarlo porque, porque, mira, os cuento, por ejemplo, coincidencias más allá de lo normal para que os deis cuenta. Mira, por ejemplo, cuando yo decidí hacer el centro Maktoub con el dinero de mi primera película, yo se lo comunico al hospital. El doctor Madero del hospital me llama y me dice, Paco, vámonos a Valencia porque ya que vas a hacer este, vamos a hacer este centro, vamos a utilizar la doctora de Valencia que ha hecho el centro de adultos y lo vamos a copiar. Y yo le dije, entonces vámonos a Valencia. Le dije, doctor, me estás llamando a mi móvil, pero yo estoy en Nueva York. Entonces, si no te importa, vamos la semana que viene. Perdóname, no, no pasa nada. La semana que viene vamos a ver a esta señora. Como lo estoy colgando, cuelgo mi móvil, bajo a Nueva York, al lobby del hotel, me tomo una hamburguesa en la barra del hotel, empiezo a hablar con las únicas dos personas que están a mi derecha, resulta que una de ellas es español y resulta que su hermano es la doctora de Valencia. Ok. Entonces. Madre mía, o sea, para ti las casualidades no existen. No, eso es una, pero es una constancia. Cuando yo tengo un voluntario que viene a trabajar conmigo, le digo, le digo, te van a empezar a pasar cosas muy alucinantes y me vienen con cara de, ajá, ok, es como que estás loco, ¿no? Y a las pocas semanas me dice, me llama y me dice, no te vas a creer lo que me pasó, ¿sabes? Yo creo que son como, mira, cuando, cuando se lo conté a mis actores, en MacTuc también, me miraron con cara de que fumó Paco, ¿no? Oye, Paco, sí. Y entonces, esto es una apuesta que con ellos le dicen, mira, vamos a hacer una cosa así. Si vamos a Canarias, que fuimos un día a rodar a Canarias, y vemos un arco iris, ¿estáis de acuerdo conmigo? Y tenéis que decir que MacTuc, ¿no? Que MacTuc significa eso. Es una palabra árabe que encontré yo leyendo el alquimista de Pablo Cuelo. Sí. Y significa, es la única palabra en un idioma que significa que una coincidencia puede ser algo más. En México han cogido un término precioso que me encanta, que es Dios y Dios. Pero, entonces, fuimos a Canarias a rodar un día, y a las seis de la mañana nos rodearon cinco arco iris. Cuatro salen en la película. Entonces, y esto es una constante, constante, entonces, pero a tal grado de constancia que aquellos que trabajan conmigo todos los días, y que estamos con los niños, ya es como, oye, pues un compacto, no lo decimos como, no te vas a creer. Es como, es más de lo mismo, es otra y otra y otra, y es maravilloso, porque yo creo que es una forma que tiene el míster, como le llamo yo, de decir, mira, vais bien, esto es muy difícil, pero, mira, te mando un caramelo para que te des cuenta que no vas mal, ¿no? Para ti, Paco, bueno, ya has comentado, los milagros existen, la magia también, aunque, como te he escuchado alguna vez, aunque a veces no llegan cuando uno quiere, ¿no? Hay que esperar, y ese tiempo hay que rellenarlo con sonrisas. Y eso yo creo que es una parte fundamental, y que hay que dárselas a los niños, y que muchas veces, y tú lo habrás experimentado mucho, estos niños que están enfermos en los hospitales, nos dan mucho más a nosotros de lo que, bueno, la gente que está alrededor les está ofreciendo a ellos. No, sin duda, sin duda. Yo, ese tópico de que cuanto más das, más recibes, desde luego con niños enfermos con cáncer es una realidad. Yo, yo soy, te digo, repito, a mí me tocó la lotería, me tocó la lotería. Yo doy todo de mí, pero a mí me tocó la lotería porque, y siempre, mira, cuando un niño recién diagnosticado con cáncer, es el peor día de la vida de los padres, ¿no? Porque nunca se lo esperan. Entonces, el tratamiento de shock es el siguiente. Yo me acerco a ellos y les digo, mira, la mala noticia es que ha pasado esto. La buena noticia es que esta es la peor semana de todo el tratamiento. Y, segundo, me preocupáis mucho más vosotros que vuestro hijo. Porque vuestro hijo, anoto yo que se lo vaya a pasar bien, pero va a faltar un tris para que se lo pase bien. Y es así. Y entonces, como no me creen, cojo unos padres, y les solté el mismo rollo hace un par de meses o un mes, y les pido que vengan. Y entonces me dicen, pues mira, efectivamente, oímos esto de Paco, no nos lo creímos, pero nuestro hijo, la verdad, es que está muy bien. Nosotros seguimos hechos polvo. Pero él está bien, ¿no? Son niños muy especiales. Yo siempre digo que son como ángeles. Son, no sé, vienen a dar una especie de lección, lamentablemente acompañada de mucho sufrimiento, pero muy espectacular. Yo creo que son ángeles, maestros, y que tienen una misión muy clara, ¿no? El hecho de que mueran tan jóvenes, que aparentemente es inexplicable y a veces doloroso, ¿no? Es decir, ¿por qué un niño tiene que irse de esta manera? Pero a veces, no sé si estás de acuerdo, es como una misión de vida, un propósito de vida al que han venido y que a lo mejor ese propósito de vida solo tiene 15 o 20 años. Bueno, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que yo, por ejemplo, eso, mira, hoy mismo se me ha ido un niño. Hoy mismo. Igual por eso estoy un poco apagado en la radio, ¿vale? Iba a ir ahora al tanatorio y estoy dándole unas horas a la familia porque acaba de llegar. Pero no puedes decirle eso a los padres. ¿Me explico? Yo hay muchas veces que en el tanatorio pongo la mandíbula dura porque un día me van a soltar un derechazo. Pero yo sí lo creo. Lo que pasa es que para unos padres es el mayor sacrificio que le puedes pedir. Y entonces lo que hacemos nosotros es que luego con los padres los juntamos durante un año entero entre los que han perdido niños y los cuidamos y les arropamos, les hacemos un duelo de luto con una psicóncóloga. Pero yo sí, el mensaje en Mactu, si alguien ve mi película, ¿sabes? Ese es el mensaje, ¿no? Antonio lo dice un poco en broma, ¿no? A la niña para animarla, ¿no? Pero sí, sí. Vienen a remover, a remover. A remover conciencias. Pues sí. Y hay veces que... Ojalá no ocurriese. Hay un denominador común en tus dos películas que creo que es el destino. Ese destino que fija y marca conexiones en la vida, entre las almas de muchas personas y en un plan divino. ¿Es cierto un poco ese destino que une a todos? Porque tanto el protagonista de la primera película con el de la segunda se dan una serie de sincronicidades para que al final entiendan cuál es su propósito en esta vida. A mí, una vez más, con respecto a todo el mundo, es totalmente lo que pienso. Es decir, yo creo que la vida es un regalo. Y es muy, 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 muy difícil pensar que hay algo más y con todos los millones que tenemos darnos el tiempo para pensar que hay algo más y tener la perspectiva de que puede haber algo más, pero la vida es un regalo y estamos, el destino es nuestro y tenemos todos los días que nos dan para hacer algo con nuestra vida para los demás, no solo para nosotros. Y crear una familia ya es muy importante y por supuesto, pero no tiene que ser algo grande, no tiene que ser una obra máxima. Puede ser un amigo, puede ser ahí en la calle, puede ser lo que sea. Y creo que cada día nos brindan oportunidades a dejar este mundo mejor y si riges tu vida con una filosofía de estar abierto a vivirla así, tu vida empieza a ser una cosa muy iluminada porque te llena de alegría, ¿no? Te llena de alegría y yo creo que por eso mis películas siempre tienen el destino como denominador común. Aquí en la escúmula de la brújula estamos hablando con Paco Arando, guionista, director y productor también de lo que de verdad importa su última película que está dedicada a Paul Newman y a sus campamentos especiales para niños con enfermedades graves, el Serious Fun Children's Network y está rodada en la provincia canadiense de Nueva Escocia. ¿Recuerdas alguna anécdota especial del rodaje? Bueno, primero me fui a Canadá porque me daban un incentivo fiscal muy importante. Hay que tenerlo en cuenta también, claro. Sí, el sitio es precioso pero en invierno frío no te puedes imaginar y yo tengo que estar mucho tiempo ahí preparándolo. Y Canadá fue un sitio, es un sitio precioso y animo a la gente a ver la película porque ya estamos a un mes y pico y la van a quitar a menos que sigamos yendo. Estamos haciendo mucho bien con cada taquilla, o sea que os animo a ir, pero anécdotas, pues mira, muchas, muchas. La primera escena de la película que es cuando sale el título de la película cuando sale el título de la película hay unos peces que están saltando y está sobrevolando un robot encima del agua. Pues fue en el único momento que unos peces en el Atlántico se iban a saltar encima del robot. El único, el único, o sea, y no paraban, hasta que no acaban de rodar, no paraban de saltar, saltar. Y el pescador que es el dueño de la casa donde rodamos no sabían ni qué peces eran porque eso era muy inusual. Y de ese tipo de actores hay muchísimos, muchísimas. También los matuts ocurrieron en rodajes y ese fue uno de ellos. Haciendo honor al título de tu película para ti, para ti, para Paco Arango, ¿qué es lo más importante de la vida? Dar de cuenta que la vida es un regalo, que puede ser difícil tu vida, pero que que hay algo más, que hay algo más y que y que no cierres la puerta, no cierres la puerta en tu decepción o en tu tristeza a a pensar que puedes vivir la vida como un regalo. Bueno, pues Paco Arango, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Es posible mejorar la vida de quienes nos rodean, pues como tú bien dices, con una sonrisa, con un guiño, con una chuchón que a ti te encanta decir, ¿no? Siempre se puede hacer más. Como tú decías, la magia existe y los milagros también, ¿no? Pero porque sobre todo en la vida radica la actitud con la que afrontamos nuestras cosas y eso es precisamente también de lo que trata lo que de verdad importa. Muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros y recomendamos a todos los oyentes, por supuesto, que vayan a ver esta película Lo que de verdad importa porque no solo merece la pena verla, sino que con esa entrada estamos ayudando a que la vida de un niño, de un adolescente que tenga cáncer, pues vaya a mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Segue así. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando. La escóbula de la brújula El zurrón del caminante Y después de esta interesante entrevista con Paco Arongo, sobre todo, y lo repito, lo que de verdad importa, tenéis que ir a verla, queridos escobuleros. Nos metemos con el zurrón del caminante hasta, bueno, una localidad aquí en la provincia de Cuenca, la localidad de Cañete, para hablar también de una extraña formación, luego ya profundizaremos en esa segunda parte del Filandón, en lo que nos dé tiempo, pero en esta, en lo que es el Cerro del Cabezuelo, Maese, encierra bastante polémica, ¿no? Bueno, dado que las formas piramidales artificiales son, digamos, una de las elementos arquitectónicos más misteriosos de este mundo, ¿cómo nos íbamos a librar la piel de Toro de Teneruna, no? Bueno, como la tengamos, es un pompazo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esto es muy dudoso. Parece ser que Cañete, desde hace ya, desde 1970, y luego posteriormente hay una formación, una especie de tolo, donde se ha querido ver, de alguna manera, que existía una formación piramidal. Más que nada, porque en su parte superior, bueno, pues se han visto una serie de moldes de piedra, de seis toneladas, que parece que hay como hacen tres gradas, en el lugar que llaman el Cerro del Cabezuelo, sobre el río Mayor. Bien, ahí han aparecido una serie de elementos, como puntas de siles, en fin, herramientas, terra sigilata... Claro, estamos en una zona de romanización. Podemos hablar realmente de que aquí existe una pirámide o es otro tipo de construcción. Yo más bien creo que no se trata efectivamente de una pirámide en el sentido que entendemos como pirámides mesoamericanas o pirámides egipcias, sino, bueno, algo que recuerda a... Una especie de túmulo funerario de forma piramidal. Sí, quizá, es posible, pero evidentemente no con la función que se le supone a las grandes pirámides de las grandes civilizaciones. Lo que sí que parece es que, bueno, pues según... porque parte de la polémica ya no solo es esa hipótesis de que se pueda tratar de una pirámide, sino de, bueno, de una persona que vive ahí en la localidad de Cañete, que está dedicada al tema, digamos, cultural de la zona, la parte turística, pues él, por su cuenta, pues intenta realizar una especie de prospección a la zona y encuentra una serie de piedras, digamos, de diferentes, por una parte granítica, otra parte caliza, etcétera, etcétera, como que están colocadas a propósito, adrede. La polémica está porque, bueno, pues porque es un patrimonio y no puedes excavar sin permiso o no puedes realizar ninguna prospección sin permiso. No, ciertamente lo que pasa es que, bueno, él, una de sus intenciones es que los expertos fueran a estudiar el... Vamos, de hecho, se puso en contacto con un geólogo y después con los diferentes arqueólogos... Sí, él lo hizo con buena voluntad, pero claro, las leyes son para todos. Sí, efectivamente. De todas maneras, independiente del aspecto polémico, lo que significa una excavación de este estilo absolutamente irregular y no hecha con los métodos científicos adecuados, indudablemente yo no creo que estemos ante una estructura piramidal, sino ante cualquier otro tipo de cosa, indudablemente. Y con lo cual la única estructura piramidal realmente, aunque también polémica que tendríamos, digamos, en el ámbito hispánico, serían las pirámides de Weimar, las supuestas pirámides de Weimar. Así que, en fin, creo que esta vez... Si estas de Cañeta son polémicas, las de Weimar ni te cuento. Bueno, lo que pasa es que las de Weimar, bueno, pues se han hecho más investigaciones al respecto. Se han hecho muchas más investigaciones. Pero lo que tendría es un evidente carácter funerario, por ejemplo, esta... no sé cómo llamarla, esta construcción de Cañete. Pues podría haber sido. Quizás se trate de los restos de un antiguo santuario celtibérico de algún tipo. No me extrañaría porque normalmente... ¿Y un opidum, por ejemplo, que fuera un castrocentra que haya quedado descartado totalmente? No, está descartado totalmente. Es demasiado singular. No se corresponde a una fortificación ni a nada parecido, ninguna estructura castrense de ningún tipo. Sí, pero que aquí estaríamos hablando de pirámide de base circular. A eso me refiero. No sería una pirámide de base cuadradural. Sí, es que realmente es un tolo. Es un tolo de tierra. A eso me refiero. Por lo tanto, si es un tolo, sería o bien carácter defensivo o bien carácter funerario, posiblemente. El problema, yo creo que la polémica está en llamar pirámide a eso. Claro, sería más un cono, ¿no? Probablemente. Sí, es como... ¿Y algo para la vigilancia? ¿No está en un punto alto? Pues también podría ser un castillete, ¿por qué no? De tiempos celtibérico. ¿Por qué no? Indudablemente está en una zona de paso. Está muy cerca de Requena y de Utiel, zona de paso que se dirigía hacia Cartagena. Y es muy posible que, dada la abundancia que existe de construcciones de este tipo, en esta zona no de este tipo, sino de construcciones de tipo vigilancia de caminos, en fin, este tipo de cuestiones, quizás se trate de alguno de ellos. Indudablemente una pirámide no parece que sea. Bueno, pues dejamos aquí la polémica. No sé si seguirá por otros lados o durante algún tiempo. Los arqueólogos, cuando realicen todas las investigaciones pertinentes, pues ya hallarán alguna respuesta. De momento nosotros ahí planteamos esa ruta hacia lo que es esa parte de Cuenca, por lo que es esa ya conocida como pirámide de Cañete, una curiosidad más en nuestra piel de toro. Muchas gracias y continuamos con el programa. Estás escuchando La escóbula de la brújula Y retomamos, como decía antes, esa segunda o tercera parte depende de cómo se mire del filandón para finalizarlo. Y ya que estamos hablando de petroglifos, hemos estado hablando de los de Puxaro, también hay otra zona que, bueno, una roca enorme que ha dado mucho que hablar. Estamos hablando de una roca que tiene una longitud de 85 metros. Se trata de Pedra Pintada. ¿Qué opinas de ella? Bueno, yo visité Pedra Pintada hace tiempo cuando iba a Santa Elena de Uerén. Es una carretera que va a la frontera con Venezuela y Brasil. Y hay una pequeña desviación de una BR comarcal, una carta de abor comarcal, y está la entrada Pedra Pintada. Es una estructura enorme, es decir, es mitad de una superficie, pues es un cilindro, y una de pinturas de color rojo, color blanco, a diferentes alturas, y encima con una especie de túnel o túmulo, que algunos dicen que era funerario, aunque no han encontrado allí restos ni óseos ni demás, sí alrededor de la Pedra Pintada. Estamos hablando del norte de Brasil. Sí, sí, norte de Brasil, estoy hablando de Roraima, de la zona de Roraima. Es un sitio que ha sido bastante estudiado por muchas personas, además son estudiosos bien concienzudos el tipo de pintura, que la llaman de color rojo, con óxido de zinc y demás. Es verdad que las crónicas de los nativos que viven en la zona, aún no son comunidades nativas especiales allí, de San Mateo, o sea, la comunidad nativa de San Mateo y San Marcos, hablan de que esa zona tenía un lago, era ampliamente inundada, y poco más, y poco más, que hay una pequeña leyenda, lo nombro en el libro, que en ese lago se encontró o quisieron guardar los secretos de la comunidad nativa en el fondo y, de hecho, apareció Pedra Pintada. Es una leyenda un poco compleja, pero cuando yo la visite, pues bueno, sí, aparte de que la estructura es interesantísima y tiene más de 200 pinturas de diferentes motivos, sobre todo de caza, sobre todo de la rareza. De todas maneras, lo nombran, ha sido estudiada y muy concienciadamente en un montón de personas. Hay algunos antropólogos y arqueólogos que han hecho excavaciones seria de la zona. Hay más zonas de Pedra Pintana, no solamente esa, hay otras piedras por alrededor, muchas más, que también tienen pinturas correspondientes. Verdaderamente que no sé a quién pertenece, pero es una cultura mucho más reciente, no puedo hablar ni anterior, ni que indique una cultura especial. Parece ser que la forma de grabado pertenece a una cultura nativa que en su momento había y que luego desapareció de la zona. ¿Pero tú crees que podría tener una finalidad muy parecida a la piedra de Pusaro en Perú, esta en Brasil? Es decir, una especie de cosmogonía del pueblo, de la tribu, que lo hiciera en su momento. Pusaro es un petrógrifo. La piedra pintada, como es, es una piedra no petrógrifo, si es pintada, se considera más reciente porque evidentemente Pusaro se pierde en la noche de los tiempos. Es decir, eso es lo que se haya construido, lo que haya grabado en la piedra puede permanecer, mientras que Piedra Pintada el tiempo daría una degradación rápida de la estructura. Hay leyendas, una zona interesante con muchas leyendas, en la zona donde hay Piedra Pintada, están las pirámides famosas de Brugger, que está también muy cerca de la zona. Está una zona, además de Piedra Pintada, es un complejo arqueológico. Es decir, no solamente Piedra Pintada, digo que hay muchas cosas más y posiblemente hable de una comunidad potente nativa que hizo esas cosas. Jesús, perdona, el tema de Piedra Pintada se podría datar de alguna forma mejor que los petroglifos, ya que, claro, al ser con materiales minerales orgánicos, ahí sí que podríamos entrar con... Está datada, sobre todo, por los restos que han encontrado, restos humanos que han encontrado, no en la cueva, sino alrededor de Piedra Pintada. La dataron un grupo de Roraime de Estudios de la época no precolombina, es decir, una época entre la entrada de Colón y luego la exterior. Hablan de 1.300, 1.400 como la fecha de esos restos arqueológicos. Ah, claro, que son restos humanos que están en Piedra Pintada, es decir, no pueden datar lo que es la piedra en sí porque son óxidos de hierro y demás, datan los restos que han encontrado humanos. Y luego la cerámica. Parece que los estudiosos de la cerámica están hablando de una serie de culturas que datan esa cerámica alrededor. Es bastante, ya digo, que ha sido muy estudiado y es bastante a nivel académico difícil de entrar para mí, que no soy entendido de arqueología más que de una forma muy amateur, pero desde luego la impresión que me dio cuando accedí a ello y cuando accedí a toda su información es que es muy extensa, muy profundamente datada y de acuerdo que es una estructura que corresponde verdaderamente a una evolución. Hay una cosa que yo la nombro aquí. Hay una estructura que fue estudiada que se llama la isla de Maturacá o Maracá en la que algunas personas dicen que ahí se encontraría una ciudad perdida o una cultura perdida. Es difícil, yo no le podría, si no tengo un mapa de la estructura, pero hay que ver el mapa de Brasil y se verá que hay un río que es el Utaumá que realiza pues una división y deja una estructura aislada en el centro y que está relativamente cerca de Piedra Pintada, no es que, pero vamos, está en la zona de Roraima y que ha sido muy estudiada por muchas personas, han encontrado muchos restos, sobre todo de momias, además dentro de grandes jarrones y que de alguna forma Robert Stevenson, no sé si lo conoces, ahí estaríamos hablando posiblemente de lo que es la cultura paracas, exactamente, que por el tipo de enterramientos y la forma de la colocación de las momias. Pero si estamos hablando tanto de Pucharo que de esos petroglifos, lo que posiblemente ya no es que fuera precolombino como podría ser Pedra Pintada, sino estaríamos hablando de fechas bastante anteriores, también ahí tenemos esa supuesta presencia de esas construcciones subterráneas, de esos túneles que conectarían, según diferentes investigadores, diferentes lugares de la Amazonia, o sea, es decir, una red de túneles que atravesaría toda la zona. Se han encontrado algunos túneles, es cierto, pero ¿tú crees en esa posibilidad? Vamos a ver, la red de túneles la nombra por primera vez un curioso investigador que se llama Moritz. Un húngaro argentino. Juan Moritz. Es muy curioso, su vida es muy curiosa. Un húngaro argentino o algo así, ¿no? Sí, era un húngaro argentino, pero lo curioso de Moritz para mí, aparte de los túneles, es su muerte y cómo muere luego quien hereda sus investigaciones. Y el supuesto descubridor de la cueva de los tallos. Exacto. Y además también el Daniken por medio. Sí, sí. Moritz y la cueva de los tallos es un capítulo aparte, sería un libro aparte. Sí, y otro programado. Otro, por supuesto. Sí, sí, desde luego que sí. Túneles. Bueno, pues yo, a nivel mío personal, yo he investigado los famosos túneles que hablan en Cuzco, se llaman chincanas. Chincana es una palabra quechua que significa engaño. Chincán, engaño. Y esos túneles llaman chincana porque decían que engañaban. Si uno va a Saxoamán, ahí en Cuzco, uno se va a encontrar unos túnelillos muy majos. Entonces te metes en unos túneles, vas por allí a Oscuras y sales por otro lado. Y eso le llama chincana. Y juegas. Te metes y bien. Algunos se meten, mean y salen, con lo cual tú vas detrás y la gracia que te hace es enorme. Dejan la huella biológica. Es una huella biológica hidratada además. Y son dos túnelillos muy pequeños y es más, luego hay una historia de que efectivamente había unos túneles inmensos allí en Saxoamán. Hablan que en 1960 unos jóvenes entraron en unos túneles que se perdieron y que uno de ellos después de tres días salió con un choclo. Choclo es un coche de maíz de oro en la mano. Historia. Y entonces el gobernador de la zona dijo vamos a tapear esto porque aquí se puede morir la gente, van a entrar, nadie sabe. Yo no he encontrado ninguna zona de tapeado. Eso sí, me han dicho un guía no, aquí, ahí están los túneles. Nada. No había ni restos de tapia ni de túnel ni de nada. Y otra persona que vivía en Saxoamán que era un habitante de allí pues en Saxoamán vive gente y me dijo mire doctor déjese de tonterías esto lo hacen para los gringos. Esto es una historieta que queda muy bien. Para entretenerlo. Exacto, aquí no hay túneles ni han sacado choclos ni nada. Entonces todo lo que nombra de que hay un túnel subterráneo en la catedral de Lima que comunica con Saxoamán y que comunica digo pues esto es como una red de metro que ustedes es que dentro de poco yo cojo aquí un túnel en Lima bajo en Quito y me paso a Roraima y salgo por allí. La selva amazónica, el terreno de la selva amazónica va a ser muy difícil que uno haga un túnel de un lado al otro de la selva amazónica se caería, no imposible. Y luego esa historia de túneles pues puede ser que haya pequeñas cuevas hablan de túneles. Es verdad que hay un túnel que existe que todo el mundo lo sabe y que nadie ha querido buscarlo ni encontrarlo. Es un túnel que une lo que sería el antiguo palacio en Cuzco el palacio de las mujeres de Guaguapasi con Saxoamán. Se sabe dónde es yo tengo como es lo que pasa que nadie quiere entrar de forma oficial. Lo han intentado. Bueno, brevemente y ya para despedir el bloque final del Filandón. ¿Para ti algún día se encontrará alguna de estas ciudades? Lease Paititi, El Dorado, Acacor. Bueno, El Dorado ya se encontró en la laguna de Guatavita. Bueno, también se han estado haciendo expediciones también en el lago, ¿no? En el Piticaca, claro. Se aderenó, además. Bueno, pues a nivel personal te digo que para mí lo que es Acacor o que es Paititi o lo que es el Imperio Amazónico no es tanto como un estudio arqueológico interesante. Para mí es parte de mi propia vida. Es decir, me explico. Es decir, yo cuando empecé a escribir estas cosas creé un mundo, mi mundo. Mi mundo es esas experiencias que he tenido en muchos sitios, en muchas cosas diferentes con muchas personas. Y lo he plasmado en un libro, un libro que ha salido pero hay mucho más, hay muchas más cosas. Me es complicado hoy en día vivir este mundo. A mí me es muy difícil. No lo comprendo, no lo entiendo. Veo cosas que no tienen sentido para mí. Y cuando digo que me es difícil es que llega un momento en que dices que esto vivirlo no merece mucho la pena. Y lo único que me libra de que no me baje de este autobús es que de vez en cuando me sumerjo en esta forma de volar de frente. Yo abro mi libro, empiezo a leerlo y pueden pasar horas y horas en el cual yo estoy leyendo y a la vez estoy imaginándome qué es lo que hice y estoy imaginando muchas más cosas. Y esto me permite tener como una vida paralela que me gusta más, que me puede hacer más soportable la vida real que es la que hay y la que existe. El que alguna vez se descubra o no se descubra pues no me tiene tanto interés. Yo sé lo que hay y lo que pueda haber, puedo creer que sí existe pero a lo mejor jamás se descubre o a lo mejor lo descubren y lo destruyen todo y se convierte con un Machu Picchu es un sitio para turismo. Casi eso. Me sirve como evasión, me sirve como decir yo puedo vivir este mundo diferente paralelo cuando hablo con Pablo Villa excusa, pues Pablo y yo podemos hablar horas pero no hablamos de la corrupción o de la política de las muertes de las guerras, hablamos de esto y nos evadimos absolutamente de nuestra realidad y eso es lo que me hace este libro para mí. Bueno, pues Jesús Jesús Ejido muchísimas gracias por habernos acompañado autor de tu último libro Acacor verdades a medias y mentiras incompletas que ¿dónde se puede conseguir? Yo creo que está en Amazon. En Amazon. No, es lo más fácil y más práctico. En Amazon está todo como digo yo ahí lo puede conseguir y sí, yo lo he visto que está allí en Amazon sin ningún problema se pone en internet se da Amazon y ahí sale todo. Y ahí he solucionado para qué vamos a ir por librería. Un gran libro. Pues muchísimas gracias Jesús. Es un placer. Cada semana en Spain Media Radio un nuevo podcast lleno de historias increíbles. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, un programa interesantísimo. Hablemos, la verdad es que de la foresta, como dicen, de la selva o del bosque tropical que hablemos. Siempre hay muchas historias que contar porque dentro dentro de ese entramado de árboles, de lianas, de plantas, pues bueno, pues se puede esconder o puede estar ahí perdido parte de nuestro pasado. Está, está parte de nuestro pasado, está parte de nuestra esencia. Ten en cuenta, por ejemplo, para los celtas el bosque era su nemeteón, era su lugar sagrado. No buscaban templos. Ahí sabía que vivía y anidaba la divinidad. Por lo tanto, todo lo que es la naturaleza y entendida como naturaleza sagrada nos da una lección, una lección de vida, una lección de amor y una lección de muerte. Bueno, de muerte va este pequeño cuento. Pero fíjate, es un homenaje, es un homenaje que quiero hacer a María Teresa Román. Ella, por desgracia, ha fallecido hace unos días y yo intervino mucho en sus programas de la UNED con varias entrevistas y ella era profesora de filosofía y sobre todo especialista en filosofías orientales. Y además con un libro que publicó bajo el sello Oberón. Exacto, tiene varios libros pero uno de ellos en concreto es La maleta del buscador, herramientas para la libertad y el crecimiento personal y en este libro que está lleno, está espigado de cuentecitos de esa tradición oriental precisamente porque hace más asimilable las doctrinas, las enseñanzas profundas, pues de ahí he recogido uno de estos cuentos que es el que voy a contar ahora y que me sirve un poco para homenajear a Maite Román y también un poco como colofón de las muchas cosas de este programa tan intenso que hemos tenido y que, bueno, pues nos da, creo, una pequeña enseñanza de vida. Pues vamos a escucharlo. Angulimala era el nombre de un bandido muy famoso del norte de la India y se empeñó en matar a Buda así que le buscó, le persiguió y al final le encuentra como no meditando. Buda sabía perfectamente a qué venía y, bueno, lo que le dice mirándolo a los ojos dice, antes de matarme me gustaría que me concedieras un deseo, un deseo un poco del condenado a muerte. El bandido dice, bueno, vale, pide lo que quieras. Me gustaría que me cortaras con la espada esa rama de este árbol que estás viendo ahí. El bandido se queda un poco perplejo y vale, corta la rama, se la entrega, dice, ¿ya estás preparado? Dice Buda, no, ahora me gustaría que volvieras a dejar esta rama en el sitio donde la has cortado. Dice, estás tonto, estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo, no puedo dejar esta rama otra vez aquí. Dice, ahí está. Y tú te crees poderoso porque eres capaz de herir, de matar y de destruir. Esa rama la ha podido cortar un niño. El auténtico poderoso, el auténtico maestro es aquel que puede crear, que puede hacer, que puede construir. Lo demás es tan fácil como cortar esta rama. Por lo tanto, aprende la lección. Como decía también Paco Arango, ¿dónde radica el verdadero poder? El poder en una sonrisa, en una palabra, en el amor. Sí, siempre se ha dicho los malutos de la historia y hay unos cuantos, se cree que tienen poder porque pueden quitar la vida de alguien. Los famosos señores de orca y cuchillo de la Edad Media, cualquier emperador, dicen, yo puedo disponer la vida de mis súbditos, de mis esclavos, les puedo matar y ahí se cree que es el poder, que radica el poder. Realmente, el poder está en perdonar, el poder está en dar vida, el poder está precisamente en construir, destruir, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un tornado, pero poner la rama en su sitio, esa rama que ha sido cortada y que encima esa rama florezca, eso solo está a la altura de un iniciado, de un maestro, de un sabio o en definitiva, de una persona que tenga consciencia. La consciencia, cuanto menos para no cortarla. Por lo tanto, no destruyas, es tan fácil destruir como construir. Si es tan fácil y cuesta el mismo trabajo, construyamos, vivamos, seamos felices y seamos, sobre todo, y eso lo suscribiría Paco Arango, seamos siempre positivo porque la vida es un regalo. Y eso es lo que siempre pensamos aquí en el programa En la Escúmula. Bueno, hoy nos hemos pasado un pelín del tiempo del programa estando aquí en Spain Media Radio nos lo podemos permitir, afortunadamente. Es la magia que tiene la radio del siglo XXI, como dice nuestro jefe, la radio podcast y, bueno, pues lo que me falta es despedir a todo el equipo. Maese Juan Ignacio Cuesta. Ahora, vámonos para el sertado. Ya estamos. A ti te voy a mandar al sertado. Al sertado te voy a mandar. Carlos, gracias. Aquí estoy cortando la próxima semana. Marcos. Que no lo hemos pasado muy bien haciendo el indio, chavales. El indio, por supuesto, y hay que seguir ahí al pie de cañón pasándolo bien. Jesús, muchas gracias también. Gracias a todos y es un placer volar con vosotros. Y el otro Jesús. El otro Jesús, el tocayo. Sí, solo nos ha faltado unas cuantas amazonas con arco, lo demás que ha sido un programa muy intenso. Bueno, bueno, sí, la verdad es que sí. Bueno, agradecer también a Raquel que ha estado al otro lado de la pecera encargada de la parte técnica y a todos vosotros queridos escubuleros, como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante todo este tiempo de programa. Solo me queda recordaros nuestra página web laescóbula.com y nuestra presencia en las redes sociales que desde esta semana se ha visto incrementado en Facebook la página oficial la Escóbula de la Brújula en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros y por supuesto y no os perdáis la visita a nuestro canal de YouTube la Escóbula de la Brújula. Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!